Dentro de la vida institucional de la ciudad, por supuesto peronista, militante de nuestro espacio, fue concejal, presidente de consejo, luego estuvo a cargo de la municipalidad y bueno, tuve el honor y el orgullo de tenerlo como funcionario en los tiempos que me tocó llevar adelante la conducción de Chuele. En el plano partidario, Jorge fue congresal del Partido Justicialista, entre otros muchos cargos que ocupó a nivel provincial y a nivel local. Y en la faz comercial, digamos, como vecino, como lo recordamos, ¿quién no recuerda? Me escribían hoy a la mañana su hogar comercial, llamado Isla Grande, que era el lugar donde nos encontrábamos no solamente para hacer las compras, sino para hablar y para debatir de política. Y por alguna ironía del destino, esto es muy llamativo, en este mismo lugar, hoy a la noche, nos hemos convocado para despedirlo. Decir que junto a Marta Alicia Rossi, su compañera de toda la vida, que se conocían de cuando tenían 13 y 16 años, construyeron una hermosa familia con tres hijos y nietos que le alegraron la vida. Por eso decir, para cerrar, que nos dejó Jorge, el compañero, el amigo incondicional, pero seguirá vivo en nuestra mente y en nuestros corazones. Solo se muere quien es olvidado. Y Jorge será recordado permanentemente por todas y todos los que lo conocimos y aprendimos a quererlo y a admirarlo. Hasta siempre, compañero Jorge Morán. Gracias. Gracias, legislador. Tiene la palabra la legisladora Andaloro. Gracias, señor presidente. Yo quería hacer un homenaje al patrono de la ciudad de Viedma. Estoy refiriéndome al enfermero de los pobres, a nuestro santo, Artemides Sati. En realidad, su nombre completo era Artémides Joaquín de Siderio María Sati, pero todos lo conocían como Don Sati. Fue canonizado por el Papa Francisco el 9 de octubre del 2022 en la Plaza San Pedro del Vaticano. Fue un inmigrante que vino con su familia desde Italia. Él había nacido en Boruto el 12 de octubre de 1880 y falleció el 15 de marzo de 1951. Él fue boticario, enfermero y asistió a todos los necesitados y todos los pobres de la ciudad de Viedma. Se desplazaba por toda la ciudad en bicicleta con un maletín lleno de medicamentos y de instrumentos para poder hacer curaciones y diversas prácticas. Por eso fue tan recordado por toda la población de Viedma. Mucho antes de que fuera canonizado, nosotros lo considerábamos un santo por la actitud de vida. Siempre cuando en 1902 contrajo una enfermedad que en ese momento era mortal, que era la tuberculosis, fue enviado al viejo hospital del Hospital San José en 1902 para tratarse. Y ahí prometió que si se curaba, si podía transitar esta enfermedad, se iba a dedicar por completo a la atención y a la dedicación de los demás. Y así lo hizo durante 50 años, como boticario, enfermero, con prácticas médicas. Y por eso es recordado por toda la población, no solo de Viedma, sino de la Patagonia, ya que es nuestro nuevo santo. Es un poco la síntesis de una vida rica, una persona que fue muy dedicada al prójimo, empático, con muy buen humor. Y lo único que lo afectaba realmente era el dolor de los enfermos. Así que valga nuestro pequeño homenaje a un hombre tan grande que realmente es considerado el vecino más bueno de Viedma. Por eso, desde ahora, es nuestro patrono. Muchas gracias. Bien, legisladora, muchas gracias. Tiene la palabra la legisladora Martini. Gracias, presidente. Sí, mi homenaje va a ser, más que homenaje, es conmemorar o adelantarme a la conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la verdad y por la justicia. Y agregar, por ahí, unas palabras a lo que le decía el legislador López, que no es casualidad que muchas veces somos las mujeres las víctimas de agravios, de abucheos, de tapas de los diarios. Somos el blanco muchas veces de esta situación. Así que, solidarizarme por la situación y el gran gesto de la vicepresidenta de llamar a la gobernadora, justamente solidarizándose y haciendo historia un poco de lo que ha vivido ella como presidente y como vicepresidenta. Por otro lado, decía conmemorar el Día Nacional de la Memoria, la verdad y la justicia, una fecha que nos duele, una fecha que siempre digo, era muy chiquitita, pero tengo mucho recuerdo, vivía en La Plata con mis padres, era hija única en ese momento y siempre digo, tengo la vivencia desde muy chica de las situaciones que vivían mis padres y sus amigos secuestrados, torturados por la dictadura. Y creo que es importante recordarla, recordar a las víctimas, recordar la lucha, celebrar. Veía que en distintos municipios de la provincia van a proyectar esta película tan importante para la Argentina y el mundo, que es 19 Argentina-1985, para que los más jóvenes conozcan la historia. Y quiero también decir que en esa época también fue además el desembarco del neoliberalismo en nuestro país, que significó sin duda el empobrecimiento de nuestro pueblo, el endeudamiento, la destrucción del aparato productivo nacional, lo mismo que lastimosamente hemos volvido, hemos vuelto a vivir en años recientes. Y quiero leer unas palabras justamente de Rodolfo Walsh en su célebre carta a la Junta Militar. En la política económica de este gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes, sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada. Y agregó, dictada por el Fondo Monetario Internacional, según una receta que se aplica indistintamente al Zaire o a Chile, a Uruguay o a Indonesia. La política económica de esta Junta sólo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera, la nueva oligarquía especuladora y un grupo selecto de monopolios internacionales. Ustedes saben que fue escrita en 1977, pero suena desesperadamente actual. Por eso, por último, quiero recordar a las víctimas y también a sus victimarios, promover, desde mi modesto lugar, la dignidad para unos y para los otros, los responsables, la acción de la justicia, como decía el legislador Mango, hoy todavía pendiente en tantos casos. El derecho a la verdad sobre las violaciones manifiestas de los derechos humanos y la comisión de delitos graves contra las personas, forma parte del derecho internacional, de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Se trata de un derecho inalienable a los pueblos, referido al conocimiento pleno y completo de los actos que se produjeron. Las personas que participaron en ellos, el modo y las circunstancias en las que fueron cometidos. El derecho a la verdad está vinculado a la obligación y el deber del Estado de proteger y garantizar los derechos humanos a través de sus políticas públicas, racero que debería servirnos para valorar la calidad democrática. Recordar finalmente a ellas, a las madres, a las abuelas, a nuestro faro, nuestra guía en la búsqueda de la memoria, de la verdad y la justicia, que convirtieron, tuvieron la grandeza de haber convertido esa lucha, convertirla en tanto dolor y tanta ausencia, en tanto amor y en tanta lucha. Muchas gracias, señor Presidente. Bien, gracias, legisladora. Tiene la palabra el legislador Juan Martín, después Darío Ibáñez. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Lamento haber quedado hacia lo último. Pensaba adherir a todos y cada uno de los homenajes anteriores, pero después de escuchar estas expresiones casi que dichas por el gobernador Kicillof, voy a coincidir con todos menos con el último homenaje que me precedió. Muy bueno esto de que recordemos la democracia. No es bueno ser autorreferencial, pero cuando escuchaba a Mango y traté de acordarme cuando había votado por primera vez, fue en el año 91, me acuerdo que esa campaña era vote para adelante. Así que desde ya, por supuesto, pone en valor la democracia. Pero mi homenaje hoy tiene que ver con una luchadora, una guerrera, una héroe silenciosa de nuestra ciudad, el general Roca, que nos dejó hace muy poquito, el 7 de febrero, que se llamaba Fernanda Segovia, una militante incansable a favor de los trasplantes de órganos, incluso cuando, y la donación de sangre también, incluso cuando no existía esta ley de presunto donante, ni tampoco la ley justina. Fernanda era un faro, una mujer que irradiaba una energía impresionante. Me tocó estar con ella en varias ocasiones. Lo digo un poco con culpa, porque la última vez que estuve con ella, me invitó a participar de una carrera, me comprometí, me anoté en la carrera, pero después de eso me llamó Alejandro Germanos, otro amigo de Roca, que fue trasplantado hace ya un año y medio, y que hacía una bicicleteada de Roca a Chimpay. Así que como a Ale lo conozco de toda la vida, y somos muy amigos, preferí ir con él, y la llamé y le dije, Fer, te voy a fallar, porque era el mismo día a la misma hora, no voy a ir a la carrera que hacían en Apicar, voy a participar de la bicicleteada. Por supuesto una mujer llena de vida, llena de una energía positiva, me dijo que estaba todo bien, claramente. Gran parte de su vida la pasó luchando contra sus dolencias, y encontró en la Fundación Celebra la Vida, y siendo miembro del Cucarrio Negro, un lugar para concientizar en esta verdadera práctica solidaria que tenemos en nuestra comunidad. Fernanda son de las personas que nos hacen y nos mejoran como comunidad, son esas, dije recién, héroes silenciosa. No tan silenciosa porque a veces cuando a alguien no le gustaba hacía un lío bárbaro hasta que las autoridades, la política le daba bolilla. Así que quiero recordarla a ella y quiero también generar el compromiso desde el lugar que me toca y que seguramente ustedes también compartirán, el compromiso de involucrarnos en esta práctica solidaria y en esta convocatoria que se hace para suplir de alguna manera al sistema sanitario que a veces tiene muchas necesidades y que también necesita que los ciudadanos se comprometan. Así que a esta luchadora sin tregua, a esta mujer que vamos a extrañar y también vamos a tener en cuenta esto de que donar salva vidas, a ellos vaya mi sentido de homenaje. Muchas gracias. Bien, legislador, tiene la palabra el legislador Ibáñez. Sí, gracias señor Presidente, buenos días a todos los legisladores y legisladoras presentes. Lo mío tiene que ver con el homenaje a la localidad de Maquinchau que este 19 de marzo estará cumpliendo su centésimo décimo octavo aniversario, una localidad que se encuentra en el kilómetro 340 de la Ruta Nacional 23 y que ha sido designada mediante ley como la capital nacional de la lana. Una de las pocas localidades cuya actividad ganadera ovina es la que genera la mayor cantidad de ingresos y tiene obviamente la mayor cantidad de cabezas en esa región. Cuenta justamente a raíz de esto con la fiesta nacional de la lana que ha sido celebrada en febrero pasado, donde revaloriza la actividad de cientos de productores ovinos que movilizan, como decía, la economía local. A esto se le suma la expo ganadera que se viene realizando hace más de 10 años en dicha localidad, trayendo y acercando a distintos productores de la región genética, genética que proviene de distintas cabañas de provincias vecinas como Chubut, Santa Cruz, y acercan, como decía, a los productores genética para mejorar justamente su lana. De hecho, en 1908 tiene el antecedente la localidad de Maquinchao de traer los primeros merinos australianos a la localidad y desde allí comenzar con esta actividad que le ha dado tanto no solo a esta localidad, sino a las localidades vecinas. Quiero resaltar en este homenaje la presente gestión que ha venido realizando distintas obras, entre ellas nombrar la puesta en valor de la laguna Nieluán, que está ubicada a 30 kilómetros de esta localidad, y que es donde se pueden realizar distintas actividades recreativas, de esparcimientos, deportes acuáticos, que convoca a distintos pobladores, no solo de Maquinchao, sino de localidades vecinas. Se han agregado distintos servicios, como el Zoom, como lugares para fogones, camping, el muelle que fue inaugurado el año pasado y que mejora sustancialmente este servicio en la laguna. Otra de las gestiones que debo nombrar y no dejar pasar tiene que ver con la remodelación y ampliación del hospital local, una obra de más de 1.000 metros cuadrados y que conlleva algo como 266 millones de pesos con presupuesto de nuestra provincia, una obra que seguramente estaremos inaugurando en el presente año y que va a generar mejor atención no solo a la población urbana, sino a la población rural, que es grande. Y a esto también debo sumar distintas obras, como el mejoramiento del alumbrado público, obras artesanales en los ingresos del pueblo, red de gas y próximamente un compromiso del matadero que va a generar otra dinámica a la localidad. También el año pasado se inauguró un jardín de infantes con presupuesto de, debo reconocerlo, de Nación y entre otras obras que seguramente le dan otra vida a la localidad. En el marco de la celebración del aniversario se han venido realizando distintas actividades, como por ejemplo la Copa Challenger, que se realizó este 5 de marzo, con gran asistencia de deportistas y de público en general. A esto debe sumarse este fin de semana restesas criollas, jineteada, y el acto protocolar que va a ser realizado este lunes en Maquinchao. A toda la comunidad maquinchense, entonces, desearles un muy feliz cumpleaños y todo el éxito a su intendente, a Silvina Frías y su equipo de trabajo. Nada más, señor Presidente. Muchas gracias. Bien, legislador, gracias. Ese era el último pedido que tenía de palabra anotado. Bien, culminamos con los homenajes. Pasamos ahora 30 minutos para formular y votar diversas mociones de pronto despacho, preferencia y sobre tablas, si las hubiera. Tiene la palabra el legislador López. Gracias. Gracias, legislador. Eh, presidente, perdón. Estaba pensando en la legisladora Martini y iba a decir una pavada y no es tanto, se me la evité. Si la ausencia de Maru obedece a eso, porque me avisaron recién que la legisladora Randoso tuvo un evento de presión y yo llamaba a la ambulancia y se está... Está bien, pero... Por eso di movimiento en el bloque. Seguimos, ¿sí? Necesito pedir... No, tres proyectos de declaración... Cuatro proyectos, perdón, de declaración que nos quedaron ayer, anteayer, con el tema de labor sobre tablas que son por una cuestión de fechas. El 121 del 2023, que declara de interés ecológico, ambiental, sanitario y social, las acciones a desarrollarse en el territorio de la provincia con motivo de celebrarse el 21 de marzo el Día Internacional de los Bosques bajo el tema Bosque y Salud. El 127 del 2023, de interés religioso, social y cultural, la conferencia eclesiástica anual de pastores a realizarse los días 5, 6, 7 y 8 de abril del 2023 en el marco de Semana Santa en la Iglesia Evangélica Pentecostal de la ciudad de Cipollete. El 128 del 2023, de interés social, comunitario y educativo, el taller poner en juego la palabra lógica de cuidado en el ámbito laboral, desarrollado y dictado por la Lotería de Río Negro y la Agencia por la Prevención y Asistencia de Abuso de Sustancias y de las Adicciones en coordinación con la Asociación de Empleados Legislativos. Dicho evento se llevará a cabo el día 23 de marzo del año 2023 en la Asociación de Personal de Empleados Legislativos. Y el 88 del 2023, de interés comunitario, social y sanitario, la 25ª reunión anual del Grupo Hematológico del Sur que se llevará a cabo en la ciudad de General Roca los días 16, 17 y 18 de marzo. Esto es en el listado de los que habíamos seleccionado entre todos los bloques por el tema de la fecha y dado que lo que explicamos los otros días que el tema del recinto iba a quedar a disposición del servicio electoral era que le pedía a los diferentes bloques si los podemos incorporar sobre tabla. Bien, legislador, tomamos nota de los cuatro proyectos solicitados. ¿Hay algún otro pedido? No. Entonces, legislador Mango. Sí, entonces también voy a pedir la incorporación sobre tablas del proyecto 86-2023, proyecto de declaración subene plácito por la visita que realizara a la provincia la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien el día 10 de marzo fue galardonada con el doctorado honoris causa por la Universidad Nacional de Río Negro. Pido la incorporación de ese proyecto. Bien, legislador, entonces son... 86-2023. 86-2023. Son cinco, voy a pedirle a los presidentes de los bloques que en representación de sus bancadas digan si están de acuerdo con la inclusión. legislador López, los cinco. legislador Rochaz, sí. legislador Mango, sí. legislador Juan Martín. legislador Belloso. Bien. Entonces, por unanimidad, los cinco proyectos solicitados para tratamiento sobre tablas reúnen los votos necesarios para ser incluidos en el orden del día. 121-2023, 127-2023, 128-2023, 86-88-2023. Pasamos ahora al tratamiento del artículo 75 del reglamento interno, proyecto de resolución, comunicación y declaración con urgente tratamiento. Corresponde, como ustedes saben, constituir la Cámara en Comisión. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Se constituye la Cámara en Comisión. Conforme al procedimiento adoptado y para dar mayor agilidad legislativa, por secretaría se dará lectura de los números de los proyectos y la comisión que deba emitir su dictamen en cada caso. Teniendo en cuenta la incorporación de los expedientes recién agregados, procedo a dar lectura de los expedientes y las comisiones cuyo dictamen requieren. Proyecto 986 del 2022 requiere dictamen de la Comisión Especial de Parlamento Patagónico, Cultura, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Los expedientes 1.103 del 2022, 6 del 2023, 89 del 2023, 90 del 2023, 101 del 2023, 104 del 2023 y 119 del 2023, requieren dictamen de las comisiones de la Comisión Especial de Parlamento Patagónico, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Los proyectos todos del año 2023, 4, 86, 95, 120 y 121, requieren el dictamen de las comisiones de Planificación, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Los expedientes todos del año 2023, 26, 67, 110 y 112, requieren dictamen de las comisiones de Cultura, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Los expedientes todos del año 2023, 88, 94, 105, 111, 114, y 121, 127 y 128, requieren dictamen de las comisiones de Asuntos Sociales, Asuntos Constitucionales y Presupuesto. Por último, el proyecto 123 del 2023, requiere dictamen de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Eso es todo, señor Presidente. Bien, entonces voy a solicitar el dictamen, Presidente y Presidenta, de cada una de las comisiones mencionadas. Comisión Especial del Parlamento Patagónico, legislador Elvis Cides. Por su aprobación, Presidente. Gracias. Presidenta de la Comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social, legisladora Silva. Por su aprobación, señor Presidente. Presidenta de la Comisión de Asuntos Sociales, legisladora Valdebenito. Por su aprobación, señor Presidente. Gracias. Presidente de la Comisión de Planificación, Asuntos Económicos y Turismo, legislador Caldiero. Por su aprobación, presidente. Presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, legislador Pica. Por su aprobación. Y Presidenta de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, legisladora Ávila. Por su aprobación. Bien, se va a votar ahora el cese del Estado en comisión de la Cámara. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse a indicarlo. Cesa el Estado de la Cámara en comisión. Conforme al procedimiento adoptado en cada sesión y para dar mayor agilidad, vamos a proceder a votar en bloque los proyectos dictaminados precedentemente, dejando constancia en la versión taquigráfica que la aprobación se realiza en forma individual, como lo establece el reglamento interno de la Cámara. Ahora vamos a armar los distintos bloques de votación. Atento a la información suministrada por los distintos bloques y teniendo en cuenta la reciente incorporación de los proyectos, los bloques de votación van a ser de la siguiente manera. En primer lugar, se van a votar los proyectos 90, 105 y 119 del 2023 en segundo orden, el proyecto 86 del 2023 en tercer orden, el proyecto 88 del 2023 en cuarto lugar, el proyecto 121 del 2023 en quinto lugar, el proyecto 127 del 2023 en sexto lugar, el proyecto 128 del 2023 y por último, el resto de los proyectos. Vamos a someter a votación los proyectos 90, 105 y 119 del 2023. Ya están los dispositivos listos para hacerlo. Los proyectos han sido aprobados por mayoría, en consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas. Pasamos al segundo orden de votación, un proyecto en forma individual, el proyecto 86 del 2023 fue el último... Ah, proyecto del legislador Mango, el proyecto último solicitado. Ya están los dispositivos listos para votar. El proyecto ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas. Tercer proyecto a ser sometido a votación, 81. ¿Qué dice acá? 88 del 2023. ¡Gracias! 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 el proyecto estoy sacando una foto porque me pidieron los hematólogos que le avise cuando se aprobaba el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas siguiente proyecto número 121 del 2023 131 del 2023 legislador Ibañez, legislador López y Blanes proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia se elevarán las comunicaciones respectivas proyecto 127 del 2023 ya están los dispositivos para votar y y Gracias. 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 El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia se le harán las comunicaciones respectivas y ahora vamos a proceder a votar en bloque todos los proyectos de declaración, resolución y comunicación que no fueron solicitados en forma individual. Ya están los dispositivos para votar. Gracias. 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 Proyecto de ley número 918 del 2020. Proyecto de ley. Reforma integral de la ley de procedimiento laboral de la provincia de Río Negro. Autores Lucas Romeo Pica y Facundo Manuel López. Es aprobado en fecha 21 de diciembre de 2022. Boletín informativo número 52 del 2022. Como observación tiene el expediente Asunto Oficial 1048 del 2023, el cual obra en las bancas de los presidentes y presidenta de cada bloque. Dicho asunto oficial incluye modificaciones de los autores que fueron tratados y explicados en comisiones, los cuales forman parte del expediente. Con las observaciones mencionadas por el secretario, metemos a consideración. Se va a votar en general y en particular doble vuelta al proyecto 918 del 2020. Está volviendo el legislador Noale, resta su voto. El proyecto ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto del orden del día. Proyecto de ley 173 del 2022. Proyecto de ley declara al Cardenal Amarillo, Gubernatrix Cristata, Monumento Natural de la Provincia de Río Negro, en el marco de lo establecido en el artículo 15 de la Ley M, número 2669, Áreas Naturales Protegidas. Autor Marcelo Fabián Sigol, aprobado en fecha 21 de diciembre del 2022. Boletín informativo 53 del 2022, sin observaciones. En consideración, se va a votar en general y en particular el proyecto 173 del 2022. ¡Gracias! 2 Gracias. Resta el voto el legislador Rivas. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto del orden del día, proyecto de ley 178 del 2022. Se adhiere a la ley nacional número 27.072, Ley Federal de Trabajo Social, crea el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la provincia de Río Negro, deró a la ley G, número 2.667. Autores, Sebastián Caldiero, Roxana Celia Fernández y Elena María Herrero. Aprobado en fecha 21 de diciembre del 2022, Boletín Informativo número 54 del 2022, contiene agregados los expedientes número 1.310 del 2021, 1.414 del 2021, 1.451 del 2021, 1.011 del 2022 y 1.161 del 2022, sin observaciones. Y la palabra al legislador Caldiero. Gracias, señor presidente. Queríamos proponer unos ajustes a la redacción, aprobado en primera vuelta, porque cuando modificamos en comisión un articulado, nos quedó hacer un ajuste en el resto. Lo estuvimos analizando con la secretaría antes y con el legislador Marinao que nos acercó a las observaciones, y así que las paso a proponer. Básicamente es un ajuste en la redacción, en todos aquellos artículos donde se hace referencia textualmente a la Asociación Civil Colegio de Profesionales de Trabajo Social de la provincia de Río Negro, Personería Jurídica 210, reemplazar ese texto por el siguiente, el Colegio de Profesionales de Trabajo Social de Río Negro. Bueno, obviamente ahora les voy a indicar los artículos, después corresponderá reemplazar esas frases y ajustar los pronombres y los artículos del femenino al masculino. O sea, ya no tenemos la asociación, sino que nos referimos a el colegio y eso se va a detectar. Los artículos donde habría que hacer estos ajustes son el 8, el 15, el 16, el 17, el 18, el 19, el 20, el 21, el 24 y el 28. Y por otra parte, cuando se modificó, se hizo el dictamen, se incorporó el artículo 31, se lo reemplazó por el 31 anterior y en realidad correspondía agregar un nuevo artículo 31 y mantener el anterior 31 por el 32. Concretamente, estamos pidiendo la incorporación de un nuevo artículo 32 como último artículo que diga, se deroga la ley G número 2667. Eso es todo. Con esos ajustes, como dijo el legislador, con esas modificaciones y cambios en los artículos, vamos a someter a consideración. Se va a votar en general y en particular con las observaciones y modificaciones mencionadas del proyecto de ley 178 del 2022. Eligilo. La legisladora del agua resta su voto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto del orden del día, proyecto de ley 249 del 2022. Se crea el sistema de alojamiento convive dirigido a personas adultas, mayores y estudiantes de la educación superior pública en Río Negro. Autores, María Inés Grandoso, Humberto Alejandro Marinao y Mónica Ester Silva. Aprobado en fecha 21 de diciembre del 2022, boletín informativo número 55 del 2022, sin observaciones. En consideración, se va a votar en general y en particular proyecto de ley 249 del 2022. Vigilador Juan Martín. Gracias, el proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto del orden del día, proyecto de ley 609 del 2022. Se declara personalidad destacada de la provincia de Río Negro, en el marco de lo establecido en el artículo séptimo de la ley A, número 4508, al señor Pablo Tazú, por su trayectoria en el campo de la cultura, como actor, director de teatro, músico, docente y gestor cultural. Autores, Daniel Rubén Belloso, María Alejandra Más y Gabriela Fernanda Abram. Aprobado en fecha 21 de diciembre del 2022, boletín informativo número 50 del 2022, sin observaciones. En consideración, se va a votar en general y en particular. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto, proyecto de ley 807 del 2022. Se reconoce, en el marco de lo establecido en el artículo noveno de la ley A, número 4508, al doctor Norberto Mario Tilo Ragneri, oriundo de la ciudad de General Roca, por su trayectoria en forma sobresaliente en el campo de la política, la cultura y la defensa de los derechos sociales. Autor, Norberto Gerardo Blanes. Aprobado en fecha 21 de diciembre del 2022, boletín informativo número 51 del 2022, sin observaciones. En consideración, se va a votar en general y en particular. Ya se está votando. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto, proyecto de ley 838 del 2022. Se designa a la localidad de San Carlos de Bariloche como capital provincial de la ciencia y la tecnología. Autores, Claudia Elizabeth Contreras, Facundo Manuel López. Aprobado en fecha 21 de diciembre del 2022, boletín informativo 56 del 2022. Tiene agregado los expedientes 1.297 del 2022 y 1.322 del año 2022, sin observaciones. En consideración, se va a votar en general y en particular. Ya están los dispositivos para hacerlo. Regilador Pica resta su voto. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto del orden del día, proyecto de ley 947 del 2022. Se declara personalidad destacada, en el marco de lo establecido en el artículo 7º de la ley A, número 4508, al señor Pedro Ernesto Franco. En reconocimiento a sus méritos, valores y permanente aporte en el ámbito deportivo del básquet. Autores, Marcelo Fabián Sigol y Facundo Manuel López. Aprobado en fecha 21 de diciembre del 2022, boletín informativo número 48 del 2022, sin observaciones. En consideración, se va a votar en general y en particular el proyecto. Regiladora Martini. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto de ley, número 968 del 2022. Establece la formación y capacitación obligatoria, continua y permanente en la temática de discapacidad para todas las personas que se desempeñen en todos los niveles y jerarquías de la Administración Pública Provincial, organismos centralizados, descentralizados y autárquicos, empresas y sociedades del Estado y sociedades anónimas, en los poderes legislativo y judicial y en el Ministerio Público. Autores, Ignacio Casamiquela, José Luis Berros, Norberto, Gerardo Oblanes y José Francisco Rivas. Aprobado en fecha 21 de diciembre del 2022, boletín informativo 57 del 2022, contiene agregado el expediente número 980 del 2022, sin observaciones. En consideración, se va a votar en general y en particular. Se está votando proyecto de ley 968 del 2022. Regilador Juan Martín. No está, está ausente. Regilador López, ya que se sentó. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Siguiente proyecto de orden del día, proyecto de ley 1114 del 2022. Declara de utilidad pública y sujeta a expropiación la fracción de terreno cuya designación catastral es 05-1-E-063-01B, larga. Destinada a regularizar la situación dominial de los ocupantes del asentamiento progreso de la ciudad de General Roca. Autores, José Luis Berros, Ignacio Casamiquela, Norberto Gerardo Oblanes y Nélida Norma Torres. Aprobado en fecha 21 de diciembre del 2022, boletín informativo 58 del 2022, sin observaciones. En consideración, se va a votar en general y en particular. Volvió el legislador Martín. Gracias. Resta el voto de la legisladora Silva. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido para su promulgación. Siguiente proyecto del orden del día, proyecto de ley 1.258 del 2022. Se instituye el día 14 de marzo de cada año como día provincial de la endometriosis, en adhesión a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, OMS. Autoras, Nancy Elizabeth Andaloro y Adriana Laura del Agua. Y otro. Aprobado en fecha 21 de diciembre del 2022, según boletín informativo número 59 del 2022. Tiene como observación el expediente 1049 del 2023, que obra en las bancas de los distintos bloques, incluyendo modificaciones de las autoras que fueron explicadas y tratadas en la comisión plenaria del día martes. Antes de dar paso al tratamiento de segunda vuelta, quiero contarles que están invitadas y sentadas en la bandeja de invitados, Rocío Godoy, Caro Romina Ceballos y Caro Chávez Romani, que son, como me explicaron las autoras del proyecto, a ver si lo digo bien, endohermanas de la zona andina, ¿está bien? Bueno, gracias por acompañarnos. Estaba pidiendo la palabra a una de las autoras del proyecto, tiene la palabra la legisladora Adriana del Agua. Bueno, buenos días a todos y a todas. Para nosotros es un honor realmente tener a las endohermanas de la zona andina, endohermanas de Río Negro, que vienen de Bariloche, para estar en la votación de esta ley de segunda vuelta. Y la verdad que con mi colega Nancy Andaloro, logramos que un derecho y que lo incorporamos a la ley, que es que el IPROS reconozca a esta enfermedad silenciosa, tan dolorosa, que afecta a tantas mujeres desde la primera menstruación hasta que se retire. Son temas que no se hablan, como lo hemos explicado en alguna oportunidad, donde los testimonios son muy fuertes. Hoy las protagonistas son ellas, pero simplemente quiero decir que agregamos ese artículo, se la considera a la enfermedad crónica y van a tener en la medicación un beneficio del 70%. Así que es un logro. Empezamos con esta ley y ojalá que podamos seguir con más derechos. Y quiero contarles también que desde mi municipio, el Bolsón, recibí también una comunicación donde acompañan desde el Consejo Deliberante del Bolsón la votación, la adhesión a la ley, porque creo que, bueno, de estos temas tenemos que hablarlo y no debemos tener miedo. Así que simplemente es eso. Después seguramente Rocío, Romina o Caro podrán explicar con su testimonio, si usted, Presidente, nos permite, porque creo que es muy importante para la salud de tantas mujeres que sufren, desde las niñas, adolescentes y mujeres grandes. Muchas gracias. Gracias, legisladora. Ahora, entonces, con la, no modificación, con el artículo agregado del beneficio que se incorporó entre primera y segunda vuelta a la ley que ya hubiéramos sancionado, vamos a someter a votación el proyecto de ley 1258, repito, con la modificación del asunto oficial 1049 del 2023. Ya se está votando. Gracias. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Gracias. Como había mencionado recién a la legisladora del agua y me habían solicitado antes del inicio de la sesión, primero agradecerles el habernos acompañado hoy y después, no sé si le acercaron un micrófono, que se presente quién va a hacer uso de la palabra y las escuchamos ya con la ley aprobada en segunda vuelta. Hola, bueno, me presento. Yo me llamo Rocío Malengo Doviso y soy de San Carlos de Bariloche. Tenemos un grupo de mujeres autoconvocadas con endometriosis. Particularmente, nosotras tenemos entre 7 y 5 cirugías. La verdad que ha sido muy difícil transitar esto. Para mí es muy importante porque yo sé las historias de cada una de mis compañeras y la verdad que es muy cruel poder transitar esto sin tener derechos. Esto es una conquista de derechos muy grande y les agradezco a todos porque todos merecemos tener una mejor calidad de vida y necesitamos tener una salud digna. y la verdad que en nombre de todas mis compañeras de Endo Hermanas Río Negro les agradecemos infinitamente porque esto es una puerta que se abre de derechos y como nosotras decimos, lo que no fue para nosotras que sea para ellas. El diagnóstico temprano salva vidas y mejora calidad de vida. La salud es muy importante. Así que lo que están haciendo hoy, hoy están haciendo historia. Hoy hicimos todos historia y esto es muy importante para todas. Así que les agradecemos de todo corazón. Y nada, mucha luz en sus vidas. Gracias. Gracias, gracias por las palabras, por el testimonio. No sé si tu compañera aquí hablaba o fuiste la elegida para llevar el uso de la palabra. ¿Alguien más? Bueno, gracias por acompañarnos y de nuevo felicitarla por la lucha que las autoras del proyecto nos han sabido transmitir en cada una de las comisiones y en las dos sesiones que se trató la ley. Y por eso tuvo el acompañamiento unánime de cada una de las legisladoras. Así que felicitaciones a ustedes y bueno, la despedimos con un aplauso. Y creo que Nancy y Adriana quieren acompañarlas. Gracias. 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 Continuamos con el último proyecto de doble vuelta, proyecto de ley 1271 del año 2022. Se reconoce en el marco de lo establecido en el artículo 9º de la Ley A, número 4508, al fallecido actor beltranense Hugo Cognini, por su extraordinaria contribución al desarrollo del teatro y otras manifestaciones de la cultura vallemediense y rionegrina. Autora, Mónica Ester Silva. Aprobado en fecha 21 de diciembre del 2022. Boletín informativo 49 del 2022, sin observaciones. En consideración, se va a votar en general y en particular. Ya se está votando. Fíjense lo que no están. Restan los votos, legislador Pica. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Ese fue el último proyecto de doble vuelta. Pasamos ahora a proyectos de ley con trámite reglamentario, artículo 99 del reglamento interno. En consideración, proyecto de ley número 103 del 2023. Proyecto de ley 103 del 2023, modifica la ley K número 5.537 de ministerios. Tiene dictamen favorable de las comisiones de asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda, aconsejando su sanción. En consideración, tiene la palabra el legislador López. Gracias, Presidente. Muy corto, el proyecto es un proyecto que envía la gobernadora dentro de sus facultades. La constitución en el 181 establece las facultades del Poder Ejecutivo, precisamente del gobernador. Y en el 183 establece cómo se realiza el despacho de los asuntos que entran al Poder Ejecutivo. Lo que estamos haciendo no es más ni menos que definir o aprobar de acuerdo a las normas constitucionales el organigrama que el Poder Ejecutivo requiere para llevar a cabo sus funciones. Y obviamente quien define y quien estructura los cargos con los cuales cree que el gobierno o la gestión van a ser más eficientes es quien está a cargo del Poder Ejecutivo. En este caso la gobernadora. La gobernadora, como sabemos, en este momento por también una disposición constitucional, varios de sus ministros son candidatos en las próximas elecciones, con los cuales están renunciados y cree que es necesaria la generación de una jefatura de gabinete para tener mayor coordinación, mayor interacción entre las áreas del gobierno, ya sea del Ejecutivo, con el Legislativo, con los municipios y de allí que la modificación a la ley 5537 es la incorporación del inciso A, que es la creación de la jefatura de gabinete y luego dentro de las misiones o las funciones que tenían algunos ministros, han sido readecuadas y han sido redistribuidas en los ministerios que ya se encontraban funcionando. Con lo cual no es más ni menos que esto, esta ley lo hemos hecho más de una vez, hemos modificado la ley del ministerio y creemos que es la facultad de la gobernadora de organizar internamente el gobierno para que la gestión siga funcionando de manera eficiente. Bien, legislador López, tiene la palabra el legislador Juan Martín. Muchas gracias, señor presidente. También brevemente, creo que desde esta bancada siempre sostuvimos, siempre tuvimos una postura de responsabilidad institucional, hemos acompañado algunas otras modificaciones, hemos acompañado incluso algún presupuesto, pero creo que hoy escuchando a la defensora del pueblo cuando hablaba de apelar a la creatividad en la administración pública, cuando habló de reducir la burocracia estatal, todas de alguna manera buenas noticias o buenas intenciones que hoy no se ven reflejadas en este proyecto. Por supuesto que el gobierno provincial tiene la facultad de organizarse administrativamente de la manera más conveniente o que crea más conveniente, pero esa conveniencia, desde nuestro punto de vista, debe estar sujeta a una conveniencia general, la de los rionegrinos. Y esta modificación responde a una lógica diferente a la de la organización más conveniente. Desde mi punto de vista, esto responde a una lógica de la política en contrasentido o en contra de la sociedad. Y cuando pasa esto, cuando la política va por un camino y la sociedad va por otro, a veces se quiebra ese contrato social. Y hace unos días leí por Twitter, algo que le pido permiso para leer textual, señor presidente, que me pareció muy interesante. Dice exactamente así. En medio de la crisis económica y la presión impositiva que castiga duramente el desarrollo privado, no podemos permitir que el Estado se siga agrandando. Lo dijo el senador Alberto Beretigny, candidato a gobernador. Y como ustedes sabrán, no se imaginarán, le siento muchas veces con el senador Beretigny. Pero en esta ocasión, debo confesar que me han resultado muy coherentes sus palabras. Y valoro de alguna manera que se haya dado cuenta que esa situación en la provincia pareciera tener una posición dicotómica, una posición contraria. Porque no nos cansamos de repetir desde esta banca que hace más de una década ya, en Río Negro no crece el empleo privado, más bien todo lo contrario. Hoy hay menos trabajadores registrados en ese sector que hace 10 años ajustados estos índices por población. Pero entre las cosas que sí crecieron en esta provincia en estos últimos 10 años, además del déficit y la deuda, también han crecido el número de funcionarios. Es casi inocente pensar que van a crear una jefatura de gabinete y no van a seguir nombrando funcionarios. Según los datos a los que uno puede acceder, porque en eso sí Río Negro es pionera, en el acceso a la información pública, y los datos que publica el Ministerio de Economía a través de la Dirección Estadística CISENSO, los datos del empleo y la masa salarial bruta en el sector público provincial, en el cuarto trimestre de 2019, textual, presidente, la provincia tenía 255 cargos. Estamos hablando del escalafón superior, de autoridades superiores, funcionarios, para que se entienda bien. Y para el tercer trimestre del 2022 eran 360, es decir, 105 cargos más, un 41% más de funcionarios entre el 2019 y el 2022, o por lo menos hasta el tercer trimestre del 2022. Este 41%, que se evidencia en los números de crecimiento de la masa de funcionarios, soportó en el medio también la pandemia, y resulta cuanto menos, poco empático. ¿Por qué? Porque no tuvo un correlato con los servicios esenciales. La variación que registró esa planta de personal en los sectores esenciales, la voy a leer textual. En salud, un 12% de aumento entre médicos y enfermeros. Recordemos que en el medio de una pandemia. En seguridad, 5%. Como hemos dicho también en otras ocasiones, el personal de seguridad, en vez de reforzar el que va a la calle a cuidarnos, es personal que está dentro de las oficinas. Pero a los que nos cuidan en la calle son menos, y los que están en la oficina parecieran más, aún un 5%, que también claramente es mucho menor a la cantidad de funcionarios que han ingresado en el último periodo que mencioné. Y en los docentes, un 3%. Y hay una aclaración que probablemente a usted le guste, señor presidente, que es la de la planta de este poder, que se redujo en un 6%. Si consideramos la evolución de la masa salarial del escalafón del que estamos hablando, autoridades superiores, el aumento es aún más impactante. De vuelta, la fuente siempre es el cuadro que publica la Dirección Estadística y Centro del Descenso del Ministerio de Economía. Allí vamos a encontrar un 542% más en los últimos 3 años. Sin embargo, si vemos la evolución que se registró en la masa salarial de los sectores esenciales, estuvimos muy, pero muy por debajo. Escuchaba hoy a la defensor hablar de la crisis de confianza, y enseguida se me vino a la mente estos números que tenía preparado para la sesión de hoy. De vuelta, se nos pide aplicar creatividad, reducción de la burocracia estatal. Estoy seguro que esta iniciativa o esta preocupación genuina de la defensora del pueblo se corresponde con lo que ella y sus funcionarios y su rol recogen de la ciudadanía. Se decía que mientras que en las autoridades superiores el aumento fue del 542% en 3 años, en los sectores esenciales, leo textual, en salud el 241%, en seguridad el 226% y los docentes el 188%. Y ahora, crear más cargos, más estructuras, más gasto político, no se corresponde con esta necesidad de coordinar áreas porque algunos funcionarios son candidatos. Y como siempre, este mayor gasto político va a recaer seguramente en el yacarero, el comerciante, en la PYM, en ese esfuerzo contribuyente al que cada vez que nos toca hablar del presupuesto hacemos mención, en lugar de ver cómo ayudamos a que ese esfuerzo contribuyente de alguna manera genere empleo, lo que hacemos es darle trabajo a los allegados que quieren entrar a la política. Hoy lo escuché al profesor de historia que se promociona como jefe de gabinete, lo escuché en la radio. Evidentemente, este gobierno tiene una debilidad por los profesores de historia también, y las letras. Podrán decirme que esto no implica un incremento de personal, pero no tengo dudas que significa un incremento en las arcas públicas. La readecuación presupuestaria que se menciona en el proyecto dice exactamente eso. Incluso el proyecto tiene algunas propuestas, desde mi punto de vista, bastante insólitas, como la que se desprende de un artículo, al final del nuevo artículo 13 bis, pareciera que quieren crear una suerte de cancillería provincial, ignorando, por supuesto, que las relaciones exteriores están en manos de la Nación, y que probablemente sea la política más importante de un país, la política exterior. Uno lee ese artículo y pareciera que quieren crear embajadas para darle trabajo a los amigos. Creo que asistimos a un deterioro institucional con este manoseo de la supuesta organización gubernamental. Por caso, la jefatura de gabinete de ministros en el país fue creada después de esa reforma constitucional del año 1994, nacida de un núcleo de coincidencias básicas entre, en ese momento, las fuerzas políticas más importantes de la Argentina. Por eso, creemos que hacemos una oposición responsable, pero esta vez, en defensa de esos rionegrinos que viven de su trabajo y que generan empleo y que con esfuerzo pagan sus impuestos, en defensa de la institucionalidad de una provincia que está en riesgo de transformarse en un feudo, en una provincia inviable, no voy a acompañar este proyecto, señor Presidente. Gracias. Bien, legislador. Tiene la palabra el legislador Mango. Gracias, presidente. Yo sí voy a acompañar este proyecto. Primero porque creo que todo gobierno, y en este caso la gobernadora, fue votada por el pueblo para gobernar y tiene que tener de este Parlamento y de todas las fuerzas políticas lo que ella requiere como necesario. Seguro que acá está proponiendo un cambio de estructura de gobierno, un cambio de gabinete, y no llama la atención a nadie que lo estemos votando el mismo día que inicia la campaña electoral. Algo lo manifestó el presidente del bloque del oficialismo diciendo que tenía que ver con algunos cambios de funcionarios que están como candidatos, pero creo que también tiene que ver con un periodo nuevo que evalúa la gobernadora que necesita una estructura distinta y un gabinete distinto en un inicio de una transición ante elecciones que, bueno, por supuesto que son muy anticipadas, pero que requieren después que la misma gobernadora siga gobernando nueve meses más después de haberse producido la elección de la futura o el futuro gobernador de la provincia. Así que sí, eso creo que hay que evaluarlo. Por supuesto que un proyecto que quiere, o en algún proyecto que alguien piense en fortalecer el desarrollo, el crecimiento, la inversión privada, la producción, el trabajo y el empleo privado requiere también el fortalecimiento del Estado y el fortalecimiento de las herramientas que tiene el Estado para acompañar ese desarrollo, para acompañar ese crecimiento, también para controlarlo, también para recaudar. Y en ese sentido no veo contradicción. Una cosa es hablar en contra de la burocracia o plantear proyectos de desburocratización, de despapelización, de hacer el Estado más tecnológicamente moderno. Pero otra cosa es querer echar trabajadores, querer reducir la planta de personal, querer no darle derechos a esos trabajadores o no darle estabilidad a esos trabajadores. Seguro que el oficialismo tiene la mayoría para discutir, incluso interna y externamente, los momentos para hacerlo. Pero no creo que un proyecto político de un gran acuerdo que plantean vaya a desandar caminos de darle estabilidad, trabajo y buscar, aún con las limitaciones que siempre puede el Estado, las mejores condiciones a los trabajadores. Seguro que en la eficiencia todos vamos a coincidir, pero la eficiencia es lo más sencillo. Es una relación mera elemental de costo-beneficio. Lo más difícil es la eficiencia, es la efectividad. Lo más difícil es la eficacia. Lo más difícil es que los objetivos que uno se plantea vayan en relación con la forma y con los medios, con los herramientas que uno tiene para lograrlo. Pero además para poder desarrollar, crecer y poder tener inversiones, lo primero que hay que hacer es no endeudar al Estado. No endeudarlo en la manera que se le endeudó sin ninguna herramienta para crecer, porque seguro que habría más trabajo privado si parte de ese endeudamiento hubiese sido invertido en obras en la provincia. Pero eso se lo fugaron. Entonces, plantear por un lado que haya más trabajo privado y después las deudas que adquiere la provincia se fugan en dólares para la viveza de unos pocos en paraísos fiscales o en otros lugares que nada tienen que ver con inversión y con desarrollo del ámbito privado en la propia provincia, me parece que por lo menos habría que analizarlo mejor. Sí, en eso creo que tiene las atribuciones la gobernadora, que estamos dispuestos a acompañarlo. Bueno, sí quiero plantear una cuestión, valoro al profesor de Historia y la verdad que felicito, lo felicité personalmente y me alegra mucho que Pablo Zucaro sea el jefe de gabinete. Es verdad que es un cargo que fue producto del Pacto de Olivos, pero bueno, hoy los dos partidos, esos mayoritarios, son colectoras del oficialismo. Así que es coherente que las colectoras del oficialismo sean hoy quienes apoyan al oficialismo en esta jefatura de gabinete, que es un cargo, sí, de la Constitución del 94 a nivel nacional, que es un cargo que hay que discutirlo, que es un cargo que puede tener sus beneficios si otras cuestiones no se terminó de desarrollar. Tal vez uno decía antes por el fuerte presidencialismo que tiene en la Argentina, pero en momentos de no tan fuerte presidencialismo tampoco es un cargo que se haya desarrollado del todo, o sea que es algo que hay que analizar, digo, también en esto del análisis de los 40 años de democracia, pero sí felicitarlo a Pablo. Fuimos compañeros de gestión en el Ministerio de Educación y la verdad que para mí es gratificante que un excelente funcionario con el excelente compañero, con el excelente profesor de Historia, acompaña una gestión de gobierno. Lo único, sí, para terminar es que si el acto de nombramiento de estos funcionarios es un acto institucional, como dijo la gobernadora, y no un acto militante, podrían haber invitado, bueno, no fuimos invitados por lo menos a este bloque para el acto de asunción, pero desde acá entonces le mandamos las felicitaciones al futuro jefe de gabinete, Pablo Zúcaro, y bueno, si no nos invitamos, porque es un acto militante, yo celebro, tienen que hacer acto militante también. Por ahí no hace falta pintar todas las escuelas de verde-loro, verde-cotorra, para decir que... Pero si es la pintura más barata que consiguen, y con tal que pinten todas las escuelas, la verdad que no me preocupa el color. Pero bueno, el acompañamiento al proyecto que manda el oficialismo, que manda y necesita la gobernadora, en especial al jefe de gabinete, y acompañamos positivamente el voto a este proyecto de ley. Gracias, legislador. Tiene la palabra la legisladora Martini. Presidente, para pedir la reconsideración de la licencia del legislador Pablo Barreno, que se encuentra ya presente. Entiendo que lo está pidiendo antes de la votación para que pueda loguearse y votar en este proyecto. Como la licencia había sido concedida y aprobada, es necesario someter a reconsideración. Así que quienes estén por la afirmativa de considerarlo presente. Falta la mano del presidente del bloque del oficialismo, que son la mayoría de los votos. No voy a pelear. Primero, si estaba con licencia, estaba con licencia. No sé qué es licencia y... Tenía que haber pedido para la próxima. No, no, Caldiero no pidió. Y de última hubo dos sesiones. Caldiero podría haber pedido en la Defensora del Pueblo, pero en la otra pidió... En esta, en la ordinaria... Estuvo presente. Pidió presente y estaba acá sentado. Y yo lo dije incluso, que ustedes se rieron cuando dije todos estos menos Caldiero. Segundo planteo. Obviamente que no tenemos problemas que el legislador Barreno ocupe su banca, pero cuando uno pide licencia y se la otorga, lo que hay que hacer para la próxima, la presidencia del bloque tiene que decir, voy a anunciar que el legislador Barreno se va a incorporar en el transcurso de la sesión. Entonces, cuando llega el legislador Barreno, se incorpora, porque si el legislador Barreno está con licencia, está con licencia siempre, no es que un ratito licencia y un ratito no licencia. Si el legislador Barreno estaba en la actividad gremial y la justicia cierra a las 13 horas, obviamente que el legislador Barreno, 13.05, pudo venir a cumplir con su otro rol, que es el legislativo. Obviamente, no tenemos un problema de que el legislador Barreno se incorpore a la sesión, pero también creo que era inoportuno el momento en el que lo plantea, tendríamos que haber terminado, porque estamos fundamentando un proyecto de ley en el cual algunos tenemos que decir otras cosas, podríamos haber terminado la fundamentación y ahí autorizar la votación, porque si no cortamos en el medio, yo no tengo problema que el legislador Barreno vote o no vote, pero me parece que tendríamos que terminar la fundamentación y después sí plantearla, pero como quedó, ya está, ya lo interrumpimos, el bloque obviamente como estamos en los 40 años de la democracia, el legislador es un legislador elegido por el pueblo, obviamente que nosotros no tenemos problema que cumpla su rol, lo que sí me parece que para la próxima tenemos todas estas consideraciones que cumplir, nada más que eso, Presidente. Bien, entonces con la particularidad y excepcionalidad del caso, se reconsidera el pedido de licencia ya aprobado del legislador Barreno y se lo considera presente para la votación de este proyecto de ley. Es cierto que yo interpreté que no había más pedido el uso de la palabra, pero bueno, tiene la palabra el legislador López para cerrar. Si no habla nadie más, yo cierro. Si alguien más va a hablar, obviamente es las reglas de... Bien, cierra el Presidente del Bloque Oficialista. No, no, yo iba a decir que porque el comportamiento es positivo, igualmente quiero decir que acordé con el Presidente de la legislatura la cuestión de la reconsideración, digo, para el Presidente del Bloque. Tiene la palabra la legisladora Martini. Nada, simplemente para fundamentar que nuestra bancada va a acompañar este proyecto de modificación de la ley de ministerios, la 5.537, por considerarlo, bueno, parte de las funciones, obviamente, que tiene de definición la gobernadora. Y al igual que el legislador Mango, tengo la suerte de conocer a Pablo Zúcaro, quien va a cumplir esas funciones, así que desearle lo mejor a Pablo Zúcaro, que es una persona que conozco y mucho, desearle la suerte y lo mejor, que será sin duda lo mejor para los rionegrinos y las rionegrinas. Nada más, señor Presidente. Bien, legisladora, tiene la palabra el legislador López. Gracias, Presidente. Nada, para hacer dos o tres consideraciones, porque no tenía nada que ver un montón de argumentos que se dieron hace un ratito sobre este proyecto de ley, porque lo último era decir estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con la estructura. Ahora, lo digo siempre y lo voy a decir una vez más, porque a veces había una frase que decía miente, miente y hay algo que hará. Y pareciera que siempre tenemos que escuchar al defensor del sector privado en detrimento del sector público, cuando fueron los peores defensores del sector privado, porque cuando les tocó defender a los privados, hubo la mayor cantidad de cierre de pequeñas y medianas empresas del país. Entonces, después lo escuchamos acá, rasgarse las vestiduras con un discurso que en la práctica es totalmente contrario. Tampoco voy a permitir que se diga que esta provincia del año pasado tuvo crecimiento en el déficit y la deuda. Puedo entrar a la página y mirarlo y la legisladora Avila, cuando explicó el presupuesto, también dejó claramente los números de la provincia. Obviamente, si seguimos hablando de la cuestión nominal y no de la cuestión de los porcentajes de la masa, del total, pero bueno, tampoco esta provincia tiene déficit y deuda. Y por lo último, ojalá el legislador lo va a tener que votar a Bertiné. Pues yo voy a cerrar con una cuestión, una declaración del gobernador. Dice, consultado por el armado del futuro gabinete, reitero, no va a quedar ningún ministro del gabinete actual, porque quiero dar la oportunidad a nuevas mujeres. Dice, seré austero, con menos cantidad de funcionarios posibles, que el Estado funcione con más personal de planta permanente y no con tanto dirigente político. Con lo cual, Presidente, la gobernadora definió que su estructura ejecutiva requiere un ministro de gabinete, es lo que le corresponde a la gobernadora, y nosotros, como proyecto de Junto Somos Río Negro, pero para lo que viene, la continuidad, si el gobernador Bertiné es el próximo gobernador de esta provincia, perdón, el ex gobernador vuelve a ser gobernador, las declaraciones que hizo hoy en Bariloche son que atenderemos el planteo del legislador Juan Martín y haremos un gabinete más austero y más chico. Y por el color de las escuelas, estamos usando la pintura que el primer ministro de Educación del gobernador, en su momento, Bertiné, compró el mismo color de pintura que empezamos a pintar esa primera escuela y continuamos hoy, después de 12 años de gestión y que seguiremos usando, no sé si es la más barata, pero queda linda. Gracias, Presidente. ¿Aprovechó la licitación? Qué duradera, duradera la pintura. Bueno, con los argumentos vertidos vamos a someter a consideración y a votación el proyecto de ley 103 del 2023, proyecto del Poder Ejecutivo, única vuelta. El proyecto ha sido aprobado por mayoría, en consecuencia queda sancionado y será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Bueno, siguiente proyecto del orden del día, proyecto de ley 107 del año 2023. ¿Legilador López? Ahí veo los amigos del sindicato de Apel y siempre estábamos mirando allá y no los veíamos allá, pero están acá. Pero se auto... Se auto-ubicaron en la bandeja, no hay problema. Si quieren estar ahí, si quieren venir a la bandeja invitados... Está muy bien, está muy bien. Los había visto, sí. Proyecto de ley 107 del 2023, modifica el artículo 11 bis de la ley L número 838 del Estatuto del Empleado del Poder Legislativo, autor Comisión de Labor Parlamentaria. Tiene dictamen favorable de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda, aconsejando su sanción. ¿En consideración? ¿Legilador Pica? Tiene la palabra el legislador Pica. Bueno, buenas tardes, señor Presidente. Saludo a los compañeros y compañeras legisladoras, a los trabajadores y a la Comisión Directiva del Gremio de Apel, que ya nos estuvieron acompañando en el plenario de comisiones este proyecto, el proyecto en análisis, es un proyecto que encierra un verdadero acto de justicia y de justeza, que viene a traer claridad conceptual y, por qué no, también claridad política. Y tiene que ver como tantas otras leyes que hemos acompañado y que hemos propiciado aquí en el Parlamento de Río Negrino, que surgen de reclamos, que surgen del trabajo constante, en este caso de los trabajadores y trabajadoras legislativas. Nosotros creemos, y en esto estoy convencido de que todos vamos a estar de acuerdo en reconocer la labor de los empleados legislativos. Creo que tienen un rol fundamental para esta casa. Creo que tienen un rol fundamental en la institucionalidad y garantizan la institucionalidad en la provincia de Río Negro, ni más ni menos que generando la posibilidad cierta de que este Parlamento, que representa al pueblo de la provincia de Río Negro, pueda efectivamente cumplir su labor, cumplir el cometido que constitucionalmente está llamado a cumplir. Ni más ni menos que el Parlamento de Río Negrino. Ya lo dijeron con mucha claridad los miembros de la Comisión Directiva de APEL. El año pasado debimos emitir una ley para generar claridad y hoy también para una cuestión muy puntual, pero muy importante, que es y hace a la capacitación permanente que debemos fomentar, que debemos inculcar, que debemos acompañar a los gremios, en este caso de APEL, para que sus agentes permanentemente busquen el autodesarrollo, la posibilidad de crecer, la posibilidad de capacitarse de manera permanente. El artículo 11bis de la ley, en análisis de la ley del Estatuto de la Empleo del Poder Legislativo, la ley 838, establece y pone en cabeza del titular del Poder Legislativo la posibilidad cierta de que por el transcurso del tiempo, en particular cuatro años, si hay un agente que no haya sido recategorizado, bueno, la posibilidad cierta, en base a un cumplimiento de situaciones objetivas, que haya una vacante, que no haya habido otra recategorización, que no haya tenido sanciones disciplinarias de la gente, o que esas sanciones no sean superiores a cinco días, bueno, la posibilidad cierta de generar esta promoción, esta recategorización. El año pasado tuvimos que hacer una aclaración, porque a partir de una resolución de presidencia, la 100 del 2015 y la resolución 17 del 2019, se generó que aquellos empleados o empleadas que estén próximos a jubilarse, la posibilidad cierta de que se le dé una recategorización. Y se tuvo que aclarar que esa recategorización de aquellos agentes próximos a jubilarse, para que obtengan efectivamente un beneficio cuando están próximos a jubilarse, no se impida la potestad, la facultad de recategorización, de promoción de categoría, que ya el primer párrafo del artículo 11 bis pone en cabeza del titular del Poder Legislativo, insisto, por el cumplimiento del plazo de cuatro años. Bueno, nos parecía en ese momento, y así lo hicimos, que teníamos que llevar claridad, que teníamos que llevar justicia, que teníamos que llevar justeza. Bueno, ahora lo estamos haciendo, ni más ni menos, una nueva aclaración, que esta facultad del primer párrafo del artículo 11 bis, que por el paso del tiempo de cuatro años, el titular del Poder Legislativo, aquellos que no hayan sido recategorizados o no hayan sido promovidos, bueno, se le pueda dar una nueva categoría. Y debemos aclarar, debemos aclarar, que si hay un agente que ha obtenido un título, porque ha transitado un proceso de capacitación, bueno, que esa obtención de ese título no empiece o no perjudique o no inhiba la posibilidad, insisto, que el artículo 11 bis, en su primer párrafo, le otorga para poder seguir creciendo en la carrera administrativa. Ya para ir cerrando, felicitar a los trabajadores y a la Comisión Directiva del Gremio Apel, porque este es un... Este es un proyecto que tiene que ver con su lucha, con su trabajo de defensa irrestricta de los trabajadores legislativos, obviamente con una decisión política de todo el Parlamento de Reino Grino, porque este proyecto tiene autoría de la Comisión de Labor Parlamentaria, que está integrada por todos los presidentes de bloque de las distintas bancadas del Parlamento, y decirles, como arrancamos, que esto trae luz, que esto trae claridad conceptual y política, que esto es un verdadero acto de justicia y de justeza. Muchas gracias, señor Presidente. Bien, legislador, tiene la palabra la legisladora Martini. Gracias, Presidente. Bueno, por supuesto, de nuestra bancada vamos a acompañar, hemos sido parte en labor parlamentaria junto con el resto de los bloques de este proyecto de ley, el 107 de este año, así que felicitar al gremio, a los trabajadores, y fundamentalmente desde nuestra concepción peronista, lo que significa siempre una mejora en los derechos laborales, en lo que estamos tratando aquí, las recategorizaciones, nos parecen fundamentales y quiero recordar hoy aquí que en el momento difícil de la pandemia, cuando hubo que rearmar o reconfigurar todo, fueron los trabajadores de esta legislatura los que debieron adaptarse a esta nueva metodología que fue el Zoom, que a todo de alguna manera nos modificó la vida, la pandemia, y tuvimos que inaugurar una nueva forma de trabajo virtual, y fueron ellos y ellas quienes nos ayudaron a transitar ese momento difícil, recuerdo estar en este recinto, éramos muy pocos, con los compañeros y los compañeros en distintas localidades y los trabajadores aquí en la legislatura pusieron el cuerpo para que todo esto pudiera salir adelante, así que es un orgullo ser parte de esta modificación del estatuto para que puedan justamente mejorar sus derechos y lograr las recategorizaciones correspondientes, así que celebrar esta modificación de ley y felicitarlo fundamentalmente porque además esto surge de una paritaria y es una propuesta del gremio que hoy aquí se concreta, así que felicitaciones. Gracias, legisladora, tiene la palabra el legislador Rochaz. Bueno, gracias presidente, bienvenidos y bienvenido a esta casa que es de todos, sumarme a todas las palabras dadas por los legisladores preopinantes y reconocer dos aspectos esenciales de este proyecto, por un lado la escucha atenta a un gremio, un sindicato, a representantes de los trabajadores que legítimamente vienen con planteos y después celebrar la búsqueda del consenso, que se da precisamente en esto y cómo desde la escucha atenta y de la búsqueda de consenso se pueden encontrar respuestas, se pueden generar derechos, se puede afianzar la seguridad jurídica y cómo de esa búsqueda de consenso se obtienen respuestas antes que excusas se encuentran logros, antes que conflictos y creo que ese es el gran desafío en el que, por supuesto, con ese mismo espíritu desde el Frente Renovador nos sumamos con un voto seguramente, o sea, seguramente no, plenamente positivo a este proyecto de ley. Gracias, presidente. Viene el legislador, tiene la palabra el legislador Mango. Gracias, presidente. Sí, igualmente felicitar a los compañeros del sindicato APEL a todas las trabajadoras y trabajadores legislativos que todos los días nos hacen posible el trabajo de esta legislatura. También valoré agradecer al oficialismo que nos haya permitido construir este proyecto como en labor parlamentaria, es decir, que sea autoría de todos los bloques, creo que eso no es sólo para los bloques sino que fundamentalmente para los trabajadores y el sindicato mostrar que es la unidad de toda la legislatura la que avanza en la conquista de sus derechos. por supuesto también plantear que esto lo estamos haciendo hoy por ley pero también que desde nuestro bloque tenemos plena convicción en la necesidad de los convenios colectivos de trabajo que con la normativa y con las luchas sindicales en la Argentina permiten que el derecho a la ultraactividad y los derechos laborales puedan permanecer incluso en momentos donde distintos mecanismos pueden hacer querer hacer legislativa legislatura regresivas o que pierdan derechos los trabajadores y lo digo esto porque de hecho hay quienes están planteando sacar derechos sacar derechos laborales sacar derechos previsionales no garantizar la estabilidad entonces eso me parece que hay que discutirlo permanentemente y creo que al menos la superación de los estatutos de otras décadas por en este milenio por los convenios colectivos de trabajo ha sido un avance en distintos áreas del trabajo y es un debate que también hubo en esta legislatura porque todavía tenemos pendiente la sanción del convenio colectivo de los empleados públicos y también que fue una ley que se hizo con determinados límites a ese convenio colectivo que creo que también hay que continuar discutiéndolo pero bueno para cerrar felicitar al sindicato en representación de las trabajadoras y trabajadores por este beneficio y también agradecerles que este recinto siga siendo de color celeste de color celeste y blanco yo recuerdo haber comprado recuerdo haber comprado pintura celeste pero hubo unos años en que le pusieron un tonificador un poco amarillo y claro el celeste con el amarillo quedó un verde medio cotorra medio loro pero bueno este recinto sigue siendo celeste y blanco con los colores de nuestra provincia y de la multiculturalidad así que a los trabajadores pedirle que no dejen que le cambien el color a este recinto muchas gracias gracias legislador tiene la palabra legislador López legislador Juan Martín antes simplemente y muy breve para adherir acá como siempre casi todo lo que se dijo acá con matices pero bueno evidenciar en la autoría de este proyecto una necesidad y un derecho conquistado sin duda que adhiero sobre todas las palabras del miembro informante que además en su currículum tiene el honor de haber sido secretario de Estado de Trabajo y ha colaborado en las relaciones laborales en esta provincia y bueno felicitar a los trabajadores que nos vienen a acompañar aquí y poner en valor esto de que el proyecto que sea de labor parlamentaria habla bien del oficialismo también de la oposición y por supuesto de un gremio muy presente muy vivo y muy a la altura de las circunstancias tal como lo mencionó la legisladora Martín y también en tiempo de pandemia y en el tiempo que nos toca trabajar aquí así que gracias a ellos y por supuesto adelanto mi voto positivo y el legislador tiene la palabra el legislador López gracias presidente nada para obviamente plantear el acompañamiento del bloque para felicitar a Gustavo y a todo el equipo que está en la bandeja hoy para felicitarlo a usted porque este proyecto ha tenido un ida y vuelta y mucho diálogo y mucha discusión incluso con el sindicato porque obviamente el sindicato defiende a los trabajadores usted en este caso sería la patronal sabemos que no es fácil pero sí es justo y siempre buscando tratar de encontrar esos puntos comunes en cuales todos los sectores se vean beneficiados entonces quería recalcar esto el buen diálogo dentro del respeto y de la institucionalidad que la presidencia ha generado con el gremio y sabiendo que el gremio es una comisión nueva que tiene por delante un montón de desafíos pero creo que uno de los primeros desafíos que ellos habían planteado durante su campaña hoy lo están concretando y seguramente como todo gremio cierra esta etapa y seguramente el presidente los va a tener que volver a recibir porque van a ir por alguna cosita más así que nada felicitarlos y obviamente dando el voto positivo del bloque gracias 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 regilador antes de someter a votación generalmente no abuso de la palabra en los proyectos de ley pero en esto quiero también destacar y sumarme primero el reconocimiento y el agradecimiento del laburo que el personal legislativo lleva siempre adelante en pandemia se notó mucho más pero siempre el acompañamiento está y el diálogo con la conducción del secretario con el secretario y con todo su equipo del gremio APEL diálogo que debe existir siempre que en épocas complejas macroeconómicas como la que estamos viviendo se sensibiliza mucho más pero la verdad que además de ser sumamente fluido siempre es positivo y este proyecto es un ejemplo de eso no es sencillo reabrir la discusión de una ley que es el estatuto de los trabajadores en este caso legislativos pero me parece que es una señal de madurez y de honestidad y corresponde que así sea que cuando nos damos cuenta que la letra fría de una norma en la aplicación práctica tiene zonas grises o zonas que no son el objetivo que se buscó cuando se sancionó la ley nos dimos cuenta el año pasado cuando personas que estaban próximas a jubilarse perdían el derecho de recategorización lo pudimos solucionar también con el voto unánime de la legislatura y en este caso como lo explicó bien el legislador Pica se daba la situación de que quien se esmeraba se forzaba y encaraba una carrera universitaria o terciaria o una capacitación no veía los frutos de ese esfuerzo porque la letra de la ley parecía que le obstaculizaba la recategorización entonces bueno haber podido discutir dialogar y encontrar rápidamente un consenso y creo que también yo quiero agradecer a todos los presidentes y presidentas de los bloques porque creo que como dijo el legislador Mango obviamente esto podría haber sido un proyecto de ley del oficialismo pero a los trabajadores legislativos no solamente a la conducción actual a los trabajadores legislativos de aquí para adelante le da mucha más fuerza que este proyecto haya salido de la comisión de labor parlamentaria así que a todos sé que vinieron a participar en la plenaria de comisión y ahí a todos le quedó muchísimo más claro de qué era lo que estábamos hablando así que felicitaciones y como dijo el legislador obviamente en el año quedan muchísimas más discusiones con el gremio por delante así que vamos a pasar a votar proyecto de ley 107 del 2023 el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia será difundido a la población para su consideración atento el artículo 141 de la constitución provincial ¿Tiene alguna palabra? Está bien se agradece la voluntad y la voluntad política la voluntad del consenso de charlar Alejandro de charlar con el bloque de hacer también en la comisión el entendimiento el entendimiento de que bueno venimos trabajando la comisión pero como dijo también sabíamos que teníamos que mejorar derechos y ustedes lo entendieron reconocen se ve acá el reconocimiento de la labor de la compañera legislativa el compañero legislativo así que bueno visto acá como lo tratan la seriedad que nos tomaron la seriedad con la que abrieron las puertas se agradece mucho se agradece esa voluntad política que el empleado legislativo estaba esperando así que nada en nombre de toda la comisión quería agradecerles a ustedes la seriedad y al respaldo a este proyecto nada más que eso bueno muchas gracias pasamos ahora al siguiente proyecto del orden del día proyecto de ley 719 del 2022 se establece en la provincia de Río Negro el banco rojo mediante el emplazamiento de un banco de color rojo o su intervención en los ya existentes en espacios públicos o en lugares de alta circulación con la leyenda en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas antes que arranquemos podemos hacer un cambio del orden del día tratar primero el 721 antes que el 719 porque tenemos presente en el recinto a los psicólogos sociales bien si están de acuerdo bien se aprueba la modificación del orden del día pasamos entonces a tratar el proyecto de ley 721 del 2022 como usted bien decía tengo anotado aquí están invitados en la bandeja de invitados no tengo los títulos profesionales pero los leo con nombre Marcela Lodero y Laura Slitter gracias por acompañarnos le voy a pedir al secretario que lea el extracto del proyecto de ley proyecto de ley 721 del 2022 regula y establece el marco general del ejercicio profesional de los trabajadores y las trabajadoras de la psicología social en la provincia de Río Negro autores María Eugenia Martini Daniela Silvina Salsoto Graciela Miriam Valdebenito Humberto Alejandro Marinao Daniel Rubén Belloso y Nicolás Rojas tiene agregado agregados los expedientes asuntos particulares 1301 del 2022 y 1054 del 2023 con las modificaciones aprobadas en comisiones tiene dictamen favorable de las comisiones de asuntos sociales asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda aconsejando su sanción en consideración tiene la palabra legisladora Valdebenito bueno buenas tardes a todos y a todas este proyecto es un proyecto de larga data que venimos trabajando diferentes legisladores y legisladoras este proyecto nace de los legisladores mandato cumplido Marta Milesi y Elvin Williams con un trabajo anterior también de otros legisladores con los psicólogos sociales en pandemia con algunos legisladores de este recinto y que van a hacer uso de la palabra retomamos el trabajo con los psicólogos sociales porque había quedado un compromiso anterior de poder retrabajar ese proyecto que había tenido algunos pedidos de modificatorias desde el ejecutivo cuando arribamos a un acuerdo entre los distintos actores pudimos presentar el proyecto sabemos que en algún momento entre primera y segunda vuelta vamos a tener que hacer una modificación ahí que ha pedido de los psicólogos sociales también quiero contarles un poco lo que es el recorrido de la psicología social porque en realidad la psicología social es una profesión nueva digamos que que aparece por los años 50 digamos como para atender asuntos relevantes de la sociedad en esos momentos digamos se sucedían acontecimientos sociopolíticos que interpelaban el saber académico que interpelaban el saber académico desde cara a un compromiso social sobre todo ¿no? y pone en tensión al campo académico de la psicología básicamente y también al conjunto de las ciencias sociales porque esta disciplina pertenece al campo de las de las ciencias sociales y como decía que es una una profesión reciente digamos con una formación sistemática con un método y con un lenguaje que le es propio para los psicólogos sociales y tiene sobre todo es transformar la realidad de las sociedades de los grupos sociales que integran esta sociedad ese es el fin de por ahí de los psicólogos sociales y como decía Enrique Pichón River digamos que define a la psicología social como la ciencia de las interacciones orientadas hacia el cambio social planificado del vínculo de otras formas de interacción de la realidad dialéctica entre estructura social y configuración del mundo interno del sujeto y en este sentido los psicólogos y las psicólogas sociales realizan su tarea en el campo de las interrelaciones y los y los vínculos entre las personas indagan y operan en los grupos en los distintos grupos sociales en las organizaciones y en las comunidades y parten de comprender de alguna manera estas problemáticas sociales que son tan complejas vinculares donde la idea es la transformación de posibles cambios a esas problemáticas sociales con estos grupos y en la provincia contamos con más de 600 psicólogos sociales trabajando en distintos campos en distintas instituciones gubernamentales y no gubernamentales y nosotros los que venimos a dar con este proyecto de ley es darle un marco legal y un reconocimiento que vienen luchando desde hace tiempo los psicólogos sociales y sobre todo digamos poder delimitar su tarea y que sean reconocidos en las distintas instituciones con respecto a su labor a sus incumbencias ¿no? que por ahí trae como algunos conflictos conflictos que nosotros hemos abordado dentro de los espacios de comisiones con respecto a la psicología si bien yo decía que cuando la psicología desde el modelo hegemónico otras otras profesiones sociales empiezan a irrumpir contra estos modelos apoderados de la hegemonía y que no es una especialidad de la de la psicología sino ya está como disciplina y por eso hay tenemos entes formadores que tienen título de pregrado y título de grado entonces es momento del reconocimiento como una disciplina más del campo social bueno agradecer a todos los compañeros y compañeras que hemos trabajado a lo largo ya de casi tres años con este proyecto que hemos y junto al sobre todo junto a los trabajadores y trabajadoras de la psicología social así que agradecerles y esperemos que hoy podamos aprobar en primera vuelta este proyecto gracias señor presidente gracias legisladora tiene la palabra legislador belloso bien muchas gracias presidente saludamos y damos la bienvenida a las trabajadoras de la psicología social que están aquí presentes lo decíamos en algunos proyectos anteriores y este también es un día muy trascendente importante porque como dijo la legisladora Valdebenito hace mucho tiempo que se viene trabajando y se viene militando por parte de los psicólogos sociales este proyecto y a los legisladores mandato cumplido que ella mencionó Marta Milesi y Elvin Willam que por eso presidente está Elvin ahí en en ese lugar usted que me preguntaba también agregamos Alejandro Betelú que ya en el año 2015 había presentado un proyecto o sea que este proyecto viene militándose hace mucho tiempo que se ha ido bueno con distintos aportes ampliando y bueno hemos llegado al consenso este que hoy la presidenta de nuestra comisión de sociales Graciela Valdebenito haya sido la miembro informante de esta de este proyecto de ley pero que también nos hemos sumado a los otros bloques justamente para tomar esta inquietud que vienen militando los psicólogos sociales para mencionar también aparte de los legisladores mandato cumplido decir que esto tiene nombres propios también y los traje anotados para cometer la menor cantidad de errores posible siempre alguno se comete pero acá trabajaron intensamente también Paola Paola Suárez gracias Paola del ejecutivo provincial Mónica Larrañaga y Carolina Lang del ministerio de desarrollo humano y de educación también la secretaria legislativa del bloque de frente de todos gracias Vero Lastra por toda la tarea porque venimos hace un montón de tiempo trabajando este proyecto y con todos los mensajes que recibíamos de todas ustedes a mí me tocaba Laura Ríos que hoy no está acá pero que era la que me escribía todo el tiempo cómo vamos en el grupo de Whatsapp que ustedes tienen de toda la provincia así que bueno llegó el día se va a trabajar y seguramente aspiramos que se apruebe en esta primera vuelta y como dijo Graciela se incorporen los aportes para la segunda vuelta y podamos convertirlo en ley para ampliar digamos creo que ya Graciela ha expresado este proyecto que lo que hace es regular y establecer un marco legal para el ejercicio profesional de todos los trabajadores y trabajadoras de la psicología social en este caso de la provincia de Río Negro en los fundamentos del proyecto hay antecedentes antecedentes de otras provincias como la provincia de Chaco en Mendoza Corrientes la provincia de Tierra del Fuego Buenos Aires la cercana de Neuquén que han avanzado ya en esta legislación de justamente regular la profesión también en este trabajo que hemos hecho con el Ministerio de Educación por el tema de la incumbencia de los títulos es decir que el Ministerio de Educación de la Nación ha reconocido y ha aprobado la carrera de psicología social en el año 93 y también en el año 99 el operador en psicología social o sea que las incumbencias están reflejadas en este proyecto de ley digo porque hay un asunto oficial ingresado que creo que no es pertinente y de última lo discutiremos en la segunda vuelta es más hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de los trabajadores justamente ampliándoles este derecho también este fundamento está puesto en el proyecto de ley el colectivo que tenemos registrado de psicólogos y psicólogas sociales de la provincia ronda aproximadamente los 600 que trabajan en lugares públicos privados y en también organizaciones no gubernamentales por eso en este esta idea de regular el ejercicio profesional de las y los psicólogos sociales representa como decíamos y como bien adelantó la legisladora Valdebenito una reivindicación histórica a esta lucha y al trabajo que ellos vienen llevando adelante y para finalizar y seguramente habrá otros compañeros y compañeras legisladores que harán uso de la palabra decir traer acá a esta sesión un artículo periodístico publicado el 18 de diciembre del 2022 en página 12 en el marco del egreso de la promoción 2022 de la escuela de psicología social de Alejandro Moffat ampliamente reconocido con sus casi 90 años que junto con Norita Cortiña otra imprescindible que también es psicóloga social en ese acto que participó bueno también con León Gieco se conjugaron una serie de fortalezas positivas y decían ellos ahí que estamos que los psicólogos sociales trabajan en el terreno y en base a las necesidades de cada comunidad y también para ir cerrando presidente quería leer lo que dijo Norita Norita Cortiña en ese en ese acto de egreso ella dice siempre hay algo para ofrecer siempre hay algo para recibir justamente poniendo en valor la práctica de Moffat y también decía que toda la vida la había dedicado a trabajar cerca de la gente que lo estaba necesitando entendiendo a los pobres a los locos y a los desamparados dice no me llené de guita pero con mis 90 años estoy muy contento y aunque me tengo que sentar dijo en ese momento estoy feliz de poder acompañarlos así que para ayudar a los más necesitados con esta herramienta como hacen ustedes pedimos al resto de los compañeros y compañeras legisladores que nos acompañen con el voto muchas gracias gracias legislador tiene la palabra legislador Marinao gracias gracias presidente bueno nobleza obliga yo le quiero comentar al pleno que en sus comienzos le había dicho a los legisladores coautores del proyecto que yo era un agregado cultural pero después dado las instancias de participación que tuvieron los propios técnicos y profesionales de la psicología social terminamos más involucrados que los legisladores que vinieron en primera instancia escuchando y trabajando con esos profesionales así que reivindico el permanente la permanente insistencia del colectivo porque rememorando lo que dijeron tanto Graciela como Daniel que comenzó allá con el legislador mandato cumplido Alejandro Betelubo en el 2015 después con la legisladora Miles y el legislador Elvin William después retomamos varios legisladores y legisladoras de distintas bancadas escuchando al colectivo y a los que van a integrar el colectivo porque también tuvimos reuniones con los estudiantes que están terminando su tecnicatura en las distintas ofertas que hoy están vigentes así que dicho esto quiero dado que hay en el proyecto dos asuntos particulares quiero ahondar en alguna de esas cuestiones está el asunto particular 1301 del año 2022 ingresado el 12 de octubre digo esto porque hay seguramente algún pedido de los psicólogos propiamente dicho por el tema de las incumbencias entonces es bueno que los que tenemos la posibilidad de debatir y parlamentar y definir la sanción en primera vuelta o la aprobación en primera vuelta de una iniciativa que regula una profesión que la propia sociedad está demandando desde hace año y Río Negro no ha tenido todavía hasta esta instancia ¿no? la capacidad de mancomunar todas las expresiones que espero que este proyecto sí lo tenga entonces obliga o nos obliga a estar atento a todas las voces decía que ese asunto particular fue presentado por estudiantes y egresados en la carrera de psicología social para que se contemple su situación actual en cuanto a las denominaciones de títulos que bien lo dijo el legislador Belloso hay un artículo en el proyecto que es el capítulo 5 de las disposiciones transitorias donde dice cómo regular de una vez sancionada esta ley aquellos técnicos que tienen que hacer validaciones para ajustarse a las trayectorias que fija el propio Ministerio de Educación de la provincia volviendo volviendo al otro asunto es un asunto que entró esta semana el 14 de marzo es el asunto particular 1054 del 2023 de la Federación de Psicólogos y Psicólogas de la República Argentina donde nos lleva a nivel consciente o nos refresca las incumbencias de su profesión a nivel nacional y en base a esto quiero desglosar los antecedentes mucho más particularizados de lo que dan sustento de lo que han trabajado otros distritos otras provincias y otros Ministerios de Educación de la República Argentina donde Río Negro está incluido quiero reivindicar el arranque fundamental en el proyecto de Operador Psicosocial de un emblemático académico y catedrático como es Enrique Pichón Rivier que da una de las escuelas de Psicología Social que tiene fundamentalmente es pionera y tiene origen de todo lo que hoy estamos tratando aquí dicho esto también quiero aclarar que los profesionales y técnicos no van a operar en el terreno terapéutico ni en los dispositivos clínicos para la psicóloga que es legisladora también que es autora del proyecto si la propia actividad o la propia función el propio trabajo de ustedes en representación de los tantos que están en la provincia tienen dispositivos propios la técnica de grupo operativo el sociograma las técnicas grupales y participativas de intervención etcétera etcétera por lo tanto Pichón Riviere lo considera una ciencia donde es un fenómeno complejo es un proceso muy complejo que trabaja nada más ni nada menos en el campo de las sociedades y de las interrelaciones sociales imagínense el laburo que tienen o van a tener una vez que esta iniciativa se transforma en ley los antecedentes académicos de esta actividad se remontan al Ministerio de Educación de la Nación mediante la resolución 992 del año 93 con el título de operador en psicología social modificada por la resolución 401 barra 99 del año 99 estoy abonando esto a los efectos de dejar los antecedentes si bien están en el proyecto lo dejo para la versión taquigráfica la provincia de Buenos Aires también ofreció la formación académica mediante la resolución del Ministerio de Educación de la provincia 679 del 94 y modificada por la 524 del 95 la Secretaría de Estado de Tucumán normó la Tecnicatura Superior en Psicología Social mediante la resolución 568 barra 5 MED del año 2015 la provincia de Formosa normó la la oferta académica del operador en Psicología Social mediante la resolución 3067 del año 2005 modificada por la 3070 del año 2009 la provincia de Corrientes lo hizo mediante la resolución 556 del año 2010 y Río Negro instauró la formación académica mediante la resolución del Ministerio de Educación 3443 del año 2017 con la Tecnicatura Superior en Psicología Social y abono una cuestión más presidente la provincia de Buenos Aires ya no mencló en la categoría del personal del Estado bonaerense el operador en Psicología Social en el área técnica en su administración del empleo público y ahora sí abono qué provincias y ahí entramos nosotros han trabajado o ya tienen sus leyes provinciales de regulación y de establecer un marco para los trabajadores y trabajadoras o profesionales y técnicos de la Psicología Social Tal como lo dijo el legislador Belloso Chaco tiene la ley 6.353 Mendoza tiene la ley 8.077 Corrientes una de las pioneras prácticamente del 2012 tiene la ley 6.141 Tierra del Fuego la más reciente la primera provincia patagónica en regular la actividad la ley 1425 Santa Fe ya tiene media sanción y nosotros entramos hoy en la primera etapa en el proceso de sanciones de leyes que es la aprobación en primera vuelta así que me parece que dicho esto me corresponde dejar también registrado con lo que definió la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Buenos Aires en relación a los planteos que hubieron de las incumbencias de los propios psicólogos y en el fallo que anunció también el legislador Belloso ahí los doctores Heiter, Negri, Genud y Soria rechazaron la acción incoada porque entienden que el trabajo de los operadores en psicología social apunta a la comprensión de las problemáticas vinculares y comunicacionales en grupos equipos e instituciones aportando con ello a la calidad de vida y al desarrollo de la creatividad humana con esto presidente quiero sumarme al pedido de los más legisladores de que esta cámara acompañe la presente iniciativa muchísimas gracias muy bien legislador hay más pedidos en el uso de la palabra legislador Juan Martín bueno muchas gracias señor presidente desde ya adelanto que voy a acompañar esta iniciativa soy hijo de la mejor psicóloga social mi madre creo que esta esta norma que sancionamos al menos en primera vuelta viene de alguna manera a jerarquizar una profesión que está entre nosotros y que probablemente también a la política le haría muy bien porque si uno ve las experiencias de Alfredo Moffat o de Cito Lema quien tuvimos en varias ocasiones en Roca bueno allí hay una fundación que dicta la carrera y son muy presentes en la vida en la vida de Roca así que tengo innumerables anécdotas con este tema si uno busca en Wikipedia que es la psicología social se encuentra con un montón de definiciones lógicas de Google pero de ahí hace un ratito terapia innovadora popular y me parece que si uno suma o si uno vincula eso a la propia vida de Alfredo Moffat o este digamos discípulo predilecto de Pichón Rivier con esa anécdota que contó Daniel Belloso seguramente encuentra allí una descripción muy muy gráfica de para qué han venido y por qué están acá y por qué hoy buscan ser considerados jerarquizados y escuchando el lado marinado pensaba que probablemente podamos desde la Comisión del Parlamento Patagónico incorporar alguna comunicación para que toda la Patagonia no tan solo Tierra del Fuego ahora nosotros podamos hacer la misma la misma petición al Parlamento Patagónico me parece que diría Pica es razón de justicia y justeza en términos generales la psicología social es vista como una ciencia nueva y a grandes rasgos podríamos decir que estudia las relaciones entre el individuo y la sociedad y esto incluye varios aspectos del desarrollo humano por caso de la política y probablemente se necesite de la psicología o de la psicología social para que pueda explicar algunas cosas que nos pasan y que no se entienden por ejemplo que el gobierno considere opositor a un bloque que es colectora suya y le quiten la vicepresidenta segunda a la verdadera oposición o que el autor material de la ley de disponibilidad ahora sea aliado del gobierno que incluye a más de 12.000 empleados públicos en planta permanente o que el gobierno de Juntos Somos Río Negro acá se autoperciba una cosa y allá sea siempre kirchnerista todo esto tiene por supuesto mucho que ver con lo que estamos debatiendo porque vamos a necesitar algún psicólogo o psicólogo social que nos explique la política antes de que nos confundan a todos mi voto por supuesto es por la afirmativa y casi como una moción recomendarle al presidente de la comisión del parlamento patagónico que incluyamos alguna iniciativa en el parlamento patagónico para que esta realidad que hoy empieza a asomar en Río Negro y que ya es realidad en Corrientes en Mendoza en Tierra del Fuego en el Chaco pueda ser también parte de la realidad patagónica muchas gracias señor presidente bien legislador tiene la palabra legislador Rochas gracias presidente en un momento casi me pierdo pero estamos todavía tratando el proyecto que tiende por objeto crear una persona pública no estatal una nueva persona pública no estatal que tiene un objeto bien determinado y que viene a dar una respuesta concreta a un importante estamento de nuestra sociedad que hasta este momento no ha tenido un reconocimiento que como tal a partir de hoy empiezan a lograr hoy estamos asistiendo a un nacimiento como todo nacimiento es una buena noticia como todo nacimiento lleva íncito quizás una parte de dolor esa parte de dolor será la que terminará de consensuarse de construirse una parte entre primera y segunda vuelta y otra parte con el devenir de los hechos celebro fundamentalmente la lucha incansable de quienes a partir de hoy generó una bisagra en la historia de lo que hace a su uno diría su profesión pero en realidad es su vocación y que es esa actividad que uno abraza para llevarla a lo largo de su vida y para hacer parte de su vida y con su vida algo también que vaya de cara a aportar a la sociedad todo esto es una celebración todo esto es el nacimiento yo no quiero apartarme de eso porque muy lejos de necesitar un psicólogo lo que vamos a necesitar son urnas y por suerte dentro de poco las vamos a tener y luego de las urnas vamos a necesitar presidentes de mesa que terminen de contar los votos y ahí es donde se dilucidan todas las supuestas incongruencias todos los supuestos contradicciones y todos los supuestos conflictos porque para resolver los conflictos nada mejor que la democracia aquella la misma que hoy celebrábamos al inicio de esta sesión transitando los 40 años la misma democracia que nos enseña una y otra vez que antes que pelear es mejor construir que antes que conflictuar es mejor construir consensos esta ley forma parte de eso mismo no tiene ninguna incongruencia no tiene ninguna conflictividad tiene consensos tiene puntos en común tiene el nacimiento y tiene la oportunidad de forjar una historia que aquí tenemos alguna de sus protagonistas a quien aprovecho también la oportunidad para felicitarlas en este caso con esto simplemente adelanto el voto afirmativo del Frente Renovador muchas gracias presidente bien legislador si no hay más pedido en el uso de la palabra vamos a proceder a votar vamos a votar en general en particular proyecto de ley 721 del 2022 ya está en los dispositivos para hacerlo el proyecto ha sido aprobado por unanimidad en consecuencia será difundido a la población para su consideración atento el artículo 141 de la constitución provincial gracias Gracias. 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 Después del breve cuarto intermedio retomamos, retomamos el orden del día original antes de su modificación, proyecto de ley 719 del 2022. Se establece en la provincia de Río Negro el Banco Rojo, mediante el emplazamiento de un banco de color rojo o su intervención en los ya existentes en espacios públicos o en lugares de alta circulación, con la leyenda, en memoria de todas las mujeres asesinadas por quienes decían amarlas. Autores, Gabriela Fernanda Abram, Daniel Rubén Belloso y María Alejandra Más. Tiene agregado el expediente asunto oficial número 1047 del 2023 y tiene dictamen favorable de las comisiones especiales de estudio de las problemáticas de género, asuntos sociales, asuntos constitucionales y legislación general y presupuesto y hacienda, aconsejando su sanción. En consideración, tiene la palabra la legisladora Más. Gracias, Presidente. Este proyecto de ley tiene como objetivo primordial trabajar en la prevención primaria en contra de la violencia hacia las mujeres y los femicidios. Es un proyecto que surge en Italia en el año 2016 a través de una activista que empieza a justamente colocar este tipo de bancos para llamar la atención de la comunidad, para justamente trabajar en todo lo que tiene que ver con el colectivo de la sociedad y frenar la violencia hacia las mujeres, hacia las disidencias y los femicidios. El color rojo de estos bancos que se colocan en lugares públicos con la idea de que llamen la atención de las personas que lo vean, que inviten a reflexionar sobre la violencia que sufren las mujeres y que permitan realizar un cambio, un cambio sociocultural que es lo que necesitamos para parar con esta pandemia, con esta pandemia que ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como un problema sanitario de orden social y cultural. Lo que necesitamos en esta sociedad es justamente realizar ese cambio y que la educación, la información, la concientización, el conocimiento tienen mucho que ver. Por eso nuestra propuesta es que en la provincia de Río Negro se implemente a través de este proyecto de ley en todos los espacios públicos provinciales un banco rojo y que también puedan ser intervenidos aquellos bancos que ya existen en esos lugares públicos con alta circulación con alta circulación de las personas. Es importante que también puedan adherir a esta norma los municipios y las entidades privadas. En nuestro país actualmente hay más de 400 bancos rojos colocados en distintos lugares y el primero de ellos fue en el año 2017, también gracias al trabajo de una licenciada en trabajo social y especialista en violencia familiar que colocó un primer banco en un hospital en el barrio de Flores, en la provincia de Buenos Aires. Creo que es importante que podamos seguir poniendo en práctica acciones que apelemos a todas las herramientas que tengamos a disposición para frenar justamente todo lo que tiene que ver con la violencia hacia las mujeres. Y en este sentido, nosotros como representantes de nuestros comprovincianos, creo que también tenemos la posibilidad ahora de dar un paso más hacia el logro de una sociedad más equitativa, de una sociedad más justa, de una sociedad que deslegitime la violencia machista y que permita que las jóvenes generaciones puedan estar justamente en un lugar que los cuide, que nos cuide. La autoridad de aplicación sería la Secretaría de Igualdad de Género que depende del Ministerio de Desarrollo Humano, y Articulación Solidaria, y también en coordinación, trabajaría en coordinación con la Secretaría de Coordinación de Políticas con Perspectiva de Género, que depende del Ministerio de Gobierno y Comunidad. El proyecto prevé también la implementación de una campaña masiva publicitaria que llegue a todas las regiones de nuestra provincia y que permita realizar este cambio cultural que estamos necesitando. Hay informes también de la Organización Mundial de la Salud que a nivel mundial una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia de género. Esto representa el 35% de las mujeres en todo el mundo han tenido algún episodio de violencia, violencia física, violencia de tipo también sexual, por parte de su pareja o también por parte de terceros. Y en nuestra provincia ya ha habido, y también en esta legislatura presentaciones de proyectos en idéntico sentido al que nosotros hemos presentado, en el año 2019 se presentó un proyecto de ley por parte de los legisladores mandato cumplido, por parte de los legisladores mandato, por parte de los legisladores mandato cumplido, y también esta Cámara sancionó declaraciones, una en el año 2018 y otra en el año 2021, declarando justamente de interés social, educativo y comunitario la colocación de bancos rojos, el primero de ellos en la ciudad de Viedma, por una iniciativa de la joven Karen Álvarez, una joven que fue también asesinada, víctima de femicidio en esta ciudad capital de nuestra provincia, y la otra iniciativa propuesta de un grupo de mujeres, una agrupación de mujeres de la ciudad de San Carlos de Bariloche. Así que esperamos contar con el acompañamiento de todos los bloques para sancionar una herramienta más para poder también modificar, para poder también seguir deconstruyéndonos en esto que tiene que ver con la creación de un mundo mucho más justo y más igualitario. Muchas gracias, Presidente. Gracias, legisladora. Tiene la palabra la legisladora Roxana Fernández. Gracias, señor Presidente. Bueno, para adelantar de parte de nuestro bloque el acompañamiento a la iniciativa. Ha sido además votada por unanimidad en las diferentes comisiones y suscribimos los fundamentos que la legisladora, miembro informante, que dio respecto del proyecto y del porqué de la iniciativa, porque bueno, coincidimos en la importancia y en la necesidad de generar diferentes acciones positivas que tiendan a la concientización, a la sensibilización, al tratamiento de un flagelo o de una pandemia como lo describió recién también, del tema de la violencia de género y puntualmente en el caso que nos ocupa hablamos de femicidios. Entonces, si bien, como bien lo decía, es una iniciativa que además nació en otro país y que fue también traído a la Argentina y se fue desarrollando en diferentes provincias, Río Negro ha sido también en distintas ciudades ha tenido esta decisión y esta iniciativa puntualmente, aparte de las que mencionó recién tanto Viedma como Bariloche, como los iniciales lugares, también en el caso de mi ciudad en Sierra Grande, que fue estas cuestiones que tienen que ver con las iniciativas de la propia comunidad, ¿no?, que creo que son más importantes aún. Es decir, las leyes vienen luego de que las necesidades se instalan, ¿no?, o en este caso las acciones. Así que, digamos, la iniciativa de instalar un banco rojo, en este caso, tiene el simbolismo y la necesidad de eso, de tomar conciencia, de sumar una herramienta más, como decía recién Alejandra, que es a la toma de conciencia, que es a pensar que estas situaciones de femicidios no se terminan y que hay que trabajar desde todos los órdenes para poder apuntar a que eso sea una realidad que se modifique, ¿no es cierto? Entonces, que tengamos una ley va a reforzar iniciativas de las propias comunidades, de las agrupaciones, de organizaciones civiles, de la propia escuela, en muchas escuelas, en la comunidad educativa se está trabajando con estas y otras herramientas para la concientización. Bueno, en este caso es importante que a partir de una ley y que también adhieran los municipios en sus ordenanzas, entiendo yo que también va a sumar, tiene este objeto, ¿no? Es decir, son estas leyes que son acciones propositivas que tienen este objeto, ¿no? Sumar herramientas a la concientización a que podamos hacer partícipes a la comunidad, no solamente a aquellas que forman parte de, lamentablemente, familiares de víctimas de femicidios, sino también a toda la comunidad y, por sobre todas las cosas, a nuestros jóvenes, que, bueno, que justamente son quienes tendrán y tienen esta responsabilidad de generar o de crear un mundo más justo, como dijo recién también la legisladora. Así que, bueno, como dije al inicio, nuestro bloque acompaña esta iniciativa y, bueno, y ojalá podamos, digamos, que se concrete en cada ciudad y, en todo caso, que se sume a otras tantas acciones positivas en favor de la concientización. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, legisladora. No hay más pedidos en el uso de la palabra. Vamos a proceder a votar el Proyecto de Ley 719 del 2022. Ya están los dispositivos listos para hacerlo. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, será difundido a la población para su consideración. está dentro del artículo 141 de la Constitución Provincial. Pasamos al siguiente proyecto del orden del día. Proyecto de Ley 981 del 2022. Modifica la Ley P número 5396, Código Procesal de Familia. Autor, Superior Tribunal de Justicia. Tiene dictamen favorable de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General y Presupuesto y Hacienda, aconsejando su sanción. En consideración tiene la palabra el legislador Pica. Bueno, nuevamente, buenas tardes, señor Presidente. A los y las legisladoras presentes. Contarles que ya hace un tiempo, de un tiempo a esta parte, la legislatura de la provincia de Río Negro ha comenzado un camino indetenible en la reforma de los distintos procedimientos, de los distintos códigos procesales, y que la verdad que están poniendo, una vez más, a Río Negro a la vanguardia de la normativa. Actualizar los procedimientos, ayornarlos a los tiempos que corren, me parece que es un ejercicio institucional realmente saludable. Hagamos un breve repaso. En el año 2016, el 28 del 4, se sanciona la Ley 5106, el Código Procesal Administrativo. Luego, el 19 del 11 del año 2020, se crea el Fuero Contencioso Administrativo, la Ley 5475. Luego, y de autoría de miembros de mi bancada, como Graciela Valdebenito, Julia Fernández y Facundo López, y quien les habla, la Ley 5509, que modificó el Código Procesal Penal de la Provincia de Río Negro, que se sancionó el 17 del 6 del año 2021, habilitando la prisión preventiva en casos de delitos cometidos en contexto de violencia de género. El 25 de agosto del año 2022, Ley 5592, el Código Contravencional, y hoy asistimos a un acto importante, porque a partir de lo que sucedió hace unos minutos, Río Negro tiene un nuevo Código Procesal Laboral en la provincia. Y contarles que estamos trabajando, en conjunto con el legislador Facundo López, y también con Nicolás Rochás, y el legislador Ramón Mejía, en crear por ley una comisión, y también presentar un anteproyecto para modificar el Código Procesal Civil de nuestra provincia. En definitiva, quiero marcar que Río Negro ha iniciado hace un tiempo un camino indetenible para ir modificando, para ir ayornando, para ir acompañando las vicisitudes de los tiempos, sus códigos de procedimiento. Y hoy estamos tratando, en este caso, una iniciativa parlamentaria del Superior Tribunal de Justicia, modificaciones al Código Procesal de Familia. En ocasión de discutir este proyecto en la Comisión Plenaria y en la Comisión de Asuntos Constitucionales y Legislación General, vino a explicarnos, vino a noticiarnos sobre el particular, la doctora Lidiana Piccinini, nos comentaba que esta iniciativa parlamentaria tiene su origen en una comisión ad hoc, integrada por el Ministerio Público, en particular de la Defensa, por los distintos colegios de abogados y también, por supuesto, por miembros del Superior Tribunal de Justicia. Trabajaron en varios ejes. Por un lado, en todo lo que tiene que ver con la modernización, en todo lo que tiene que ver con la herramienta, la utilización de herramientas tecnológicas, siempre lo dijimos. Cuando fue la pandemia, con todos sus efectos disruptivos, una de las cuestiones en particular es que trajo herramientas tecnológicas que en algunos casos llegaron para quedarse y esta iniciativa parlamentaria recepta muchas de las utilizaciones de estas tecnologías y la digitalización de los expedientes. La adecuación al sistema PUMA, que es un sistema para tramitar los expedientes con buena performance en la práctica y que me parece algo saludable, se trabajó y se está proponiendo en este proyecto de análisis trabajar fuertemente para readecuar, para uniformar las herramientas impugnaticias que tienen que ver con todo el esquema recursivo y todo lo que tiene que ver con la unificación de plazos, de trámites. Así se adecúan los plazos. Se establece claramente el efecto devolutivo para los recursos de apelación. Esto quiere decir en buen ramarse que si una determinada resolución es apelada, el efecto devolutivo hace que esa resolución deba ser cumplimentada aun cuando esté tramitándose el recurso de apelación. A diferencia de un recurso de apelación que se otorga con efecto suspensivo, que lo que determina es que la resolución apelada no puede ser cumplimentada hasta tanto no se resuelva la apelación. Como decíamos, se le otorgan efectos suspensivos a las apelaciones respecto de las medidas de protección, por caso la provisión de acercamiento y otras tantas que son las medidas proteccionales y también para los juicios de alimentos. Ahí claramente se establece el efecto devolutivo de las apelaciones que establecen el régimen de alimentos. También se establece, un poco de silencio por favor, también se establece que la fundamentación de los recursos de apelaciones se tienen que dar en las cámaras de manera oral, se sustancian en las cámaras a excepción de todo lo que tiene que ver con las apelaciones relativas a los honorarios que allí se sustancian en primera estancia entre el obligado al pago y el profesional que está reclamando sus honorarios. Como decíamos hoy, se establece la posibilidad en el Código Procesal de Familia de algo que ya se venía realizando, que son las audiencias virtuales o mixtas, ya se establece en el cuerpo normativo. Todo lo que significa readecuar a los nuevos sistemas digitales el esquema de notificaciones. Y además, y esto me parece que es una medida claramente moralizadora, en los procesos de alimento, cuando el obligado a otorgar alimentos trabaja en relación de dependencia, se recepta normativamente una obligación que ya impone el artículo 551 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es que aquel empleador que no procede a la retención de los haberes por parte de quien está obligado en términos de alimentos, si no lo hace, no traba el embargo y no deposita como ordena el juez, pasa a ser solidariamente responsable ese empleador. Me parece que es una medida que va a efectivizar, me parece que es una medida claramente moralizadora y práctica. Y además, otra de las cuestiones, lo decíamos hoy, establecer con claridad meridiana el efecto devolutivo de los recursos de apelación en materia de alimentos, a excepción de la reducción de cuota. Cuando hay un incidente de reducción de cuota, allí el efecto de la apelación tiene efectos suspensivos, por lo tanto tiene que seguir complementando como venía realizando la cuota, hasta tanto se resuelva el recurso de apelación de esa resolución, y como decíamos hoy, en materia proteccional, de medidas proteccionales, se establece también como principio general el efecto devolutivo del recurso de apelación para ese tipo de resoluciones. En definitiva, Río Negro ha iniciado de un tiempo a esta parte un proceso de modificación de toda su normativa procedimental. Esta propuesta del Superior Tribunal de Justicia se inscribe en ese camino, nos parece que es un salto de calidad institucional, me parece que es seguir avanzando, me parece que es seguir poniendo a Río Negro a la vanguardia, así que le vamos a pedir el acompañamiento de todas las bancadas para este proyecto de análisis, iniciativa legislativa del Superior Tribunal de Justicia. Muchas gracias. Gracias. Ah, bien. Gracias. Gracias, legislador. ¿Alguien más va a hacer uso de la palabra? En ese caso, vamos a proceder a votar en general y en particular. ¿Alguien? ¿No? Sí. ¿Ya están los dispositivos listos para votar? 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 ¿Ya están los dispositivos? ¿Ya están los dispositivos listos para votar? 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 ¿Ya están los dispositivos? ¿Ya están los dispositivos listos para votar? ¿Ya están los dispositivos listos para votar? ¿Ya están los dispositivos listos para votar? 244, Adalberto Torcuato Pagano, la comisaría local, la sala de primeros auxilios, una residencia escolar, oficina de Dersar, de registro civil, la capilla católica, las iglesias evangélicas, el gimnasio municipal o el gimnasio que tienen, el polideportivo que tienen allí y un módulo de expendio de combustible que permite abastecer a los pobladores de una amplia zona. Menkwe significa, en lengua mapuzundum, carga al hombro. Este nombre fue adosado al arroyo que corría del valle que sirvió de abrevadero de grandes manadas de animales. Con el transcurso de los años se abrió una ruta para cazadores y traficantes de pieles quienes hacían paradas forzosas en el lugar para efectuar el aprovisionamiento de agua para ellos, sus bueyes y mulares, tomando lugar como centro de operaciones. Es así que en 1898, un tal señor Ventura, con buena visión comercial, asienta el primer negocio de artículo de artículos de primera necesidad. Pero durante el año 1906, perdón, llega el señor Francisco García Crespo, quien levanta el primer alambrado comenzando así con las primeras majadas de animales lanares que luego se extenderían por la zona. Para trabajar en este establecimiento, se fueron asentando hombres con sus familias y así fueron haciendo el asentamiento de familias y se fue poblando el lugar. De esta manera, la situación económica fue mejorando, la población aumentando, por lo que fue necesario crear una dependencia policial y luego un juzgado de paz. Fundándose la primera, es decir, la dependencia policial en 1910. Estas entidades se encontraban en el paraje Curalauquén, a unos 15 kilómetros de la actual Mencue. Luego fueron trasladadas a su ubicación actual en los años 1936 y 1937, años en los que el gobernador Adalberto Torcuato Pagano llevó a cabo la edificación para ambas dependencias. A lo largo del tiempo fueron instalándose nuevas dependencias. En 1954 se fundó la Sala de Primeros Auxilios. En 1967 fue creada la Escuela Primaria 244, pero cuyo edificio se inauguró recién el 3 de septiembre de 1979. El 25 de mayo de 1968 se inauguró el edificio de la Comisión de Fomento, el edificio antiguo de la Comisión de Fomento o ex Comisión de Fomento. El 26 de octubre de 1980 se inauguró la Plaza Próceres Argentinos y el suministro de energía eléctrica administrada por la Comisión de Fomento. A principios del año 2019 se inauguró la nueva sede administrativa de Mencuey. Este edificio fue cedido por la familia García Crespo, quienes serán pobladores del primer asentamiento del lugar. El año 1906 se establece a partir de la revisión histórica y testimonios aportados por pobladores, ya que en el mismo el ganadero García Crespo plantó el primer alambrado en la región. En tanto, el día y el mes 26 de octubre surge en función de algunos sucesos antes mencionados, como la inauguración de Plaza Próceres Argentinos. Es decir, que no había un día, que el día 26 de octubre no fue en realidad la fecha en que el poblador hizo el primer alambrado. Se supone, por los datos históricos relevados, que era posible un 26 de octubre o un 26 de noviembre. Es decir, fue en la primavera de 1906, pero no había nada establecido ni ninguna resolución al respecto. Durante más de una década se viene realizando la fecha de aniversario de la localidad de Mencuey, los días 26 de noviembre de cada año, atento a los hechos históricos narrados por los historiadores y pobladores del lugar y para ello poder festejar, digamos, su aniversario al aire libre con las destrezas criollas, con los desfiles de las instituciones del lugar, con bingos y bailes que lo hacen todo al aire libre. A este proyecto se adjuntó una solicitud de los vecinos y de personal de las instituciones de Mencuey solicitando que se pudiera modificar la fecha del 26 de octubre, como fecha aniversario, al día 26 de noviembre. Esto se debe o se fundamenta sobre todo por las inclemencias climáticas. Y el objeto de esta ley es establecer como fecha de fundación de la localidad de Mencuey el día 26 de noviembre del año 1906, año en el que el ganadero Francisco García Crespo plantó el primer alambrado de la región. Eso sería todo, señor Presidente. Bueno, muchas gracias, legisladora. Si no hay más pedidos en el uso de la palabra, vamos a proceder a votar y a darle fecha de fundación a Mencuey a través de esta ley. Ya están listos los dispositivos para votar, proyecto 1174 del 2022. Restan tres votos. Alejandra, Valde Benito y Berros. No, 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 ya se ha ido. ¿Había quedado lo guiado acá? Sí. Bien. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad. En consecuencia, será difundido a la población para su consideración atento al artículo 141 de la Constitución Provincial. Legislador López. Sí, presidente, para pedirle el retiro del expediente 1.267 del 2022, debido a que la autora no se encuentra presente, que vuelva a labor y en la próxima sesión lo pondremos a consideración. Bien. Ese era el último proyecto del orden del día, así que con ese retiro damos por finalizada la sesión, se ha cumplido con el objeto de la misma, agradeciendo su asistencia y siendo las 15 y 37, damos por finalizada la sesión del día de la fecha. Prestamos el recinto a la empresa que va a hacer el conteo de los votos. Nos vemos después del 16 de abril. Gracias. 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 Gracias.